No estamos solos Hola, soy Antony Choi y este es tu programa No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú Ya saben, este programa que trata acerca de casos e investigaciones sobre fenómenos paranormales Fantasmas, misterios, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados Y miles de historias que viven en el día a día, en lo cotidiano, en la idiosincrasia de los peruanos Creas o no creas, no estamos solos, te invita a abrir tu mente Y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen Muy buenas noches, queridos legionarios Nes Empezamos otro episodio de No estamos solos En el año 2010, una llamada telefónica a una radio local Contó una historia asombrosa Sobre un terrorífico personaje propio de una película de terror Posteriormente, se animaron a hablar diferentes testigos A quienes habían tenido un encuentro con este personaje de pesadilla Hoy, en nuestro programa, presentaremos un nuevo testimonio que le helará la sangre El tema de esta noche es Nuevos testigos, la mujer, vampiro y barranco Bien, queridos amigos, este personaje Que nosotros descubrimos en el anterior programa de radio que teníamos Esto fue, lo desarrollamos en el año 2016 A propósito, queridos amigos, de una llamada telefónica que tuvimos Si no modeo, se llamaba el taxista Que nos dejó helados con esta historia Francamente escalofriante, pero definitivamente Con un supuesto tinte de fantasía, de imaginación, de imposibilidad Más tiempo después, tuvimos otra llamada telefónica De, en este caso, de un periodista de investigación Carlos Valle Que nos contó que él, personalmente, en la década de los 90 Había realizado una investigación acerca de Un supuesto asesino serial o asesina serial Que asolaba a Lima en la década de los 90 Y que él logró, tuvo un encuentro con este escalofriante personaje Y si eso no fuera poco Tiempo después, tuvimos una llamada telefónica de otra persona En este caso, era un empresario minero Manuel Facio, que nos contó acerca de este personaje Entonces, a lo largo de estos años Queridos amigos, de que hemos desarrollado esta investigación En base a las llamadas telefónicas de los oyentes Siempre ha habido un prurito de incredulidad Con respecto a ese tema Podría ser simplemente una leyenda urbana Eso es imposible que exista ¿Por qué lo denominamos de una manera, entre comillas, tan sensacionalista? Lo que pasa, amigos Que simplemente las personas nos cuentan Que es una mujer No es un hombre Que tiene esta poco saludable costumbre De absorber la sangre de sus víctimas Eso es un vampiro Y que el lugar donde actúa Es, curiosamente, el bello y bohemio distrito De barranco Es una mujer Es un vampiro Ataca en barranco ¿De qué manera podríamos denominarlo? Sino como tal cual La mujer vampiro de barranco Es cierto de que eso se parece mucho A una película hollywoodense Que nos hace recordar a Bela Lugosi A Christopher Lee A aquellos famosos Dráculas Y Nosferatus Que pueblan la literatura Y el cine Por supuesto que yo soy consciente de eso Pero cuando tenemos testimonios de personas Que no es una persona Sino son varias personas Que nos cuentan Y coinciden en el relato En las descripciones De este personaje Entonces, ¿cómo nosotros podríamos Denominarlo de otra manera? ¿O cómo no podríamos hacer caso? Si nosotros justamente Investigamos estos tópicos Entonces, aquí viene la cuestión ¿Existe o no existe? Y si existe ¿Cuál es su naturaleza? ¿Es acaso Una mujer desquiciada? ¿Es de repente Un ser venido del averno? ¿Un ser demoníaco? ¿Es de repente Una entidad que viene de otras dimensiones? Es cierto De que Si uno analiza De un punto de vista racional Uno no va Por la calle Viendo este tipo de personajes Lógicamente Pero es que justamente De aquellos relatos Que están en el límite De la incredulidad De lo fantástico Es que justamente No estamos solos Se dedica a investigarlos Cuando otros programas Cuando otros enfoques Cuando otros investigadores Simplemente Lo desdeñan Con una sonrisa Lejana Y decir Simplemente Eso no existe No Nosotros creemos Que hay que investigar Hay que llegar Hasta las últimas Consecuencias Y justamente Yo creo que La visión Verdaderamente científica Es aquella Que no tiene prejuicios Es cierto Tiene que haber Un proceso de investigación Por supuesto Pero Desde el punto de vista De la investigación De campo Periodístico Yo creo que es viable Esta noche Simplemente Lo que vamos a hacer Es Vamos a recordar En primer lugar Aquellos testimonios Que estuvieron Fueron escuchados En En los En los Otro programa Que yo tuve No es cierto Y que de repente Fue impactante Pero hay una trayectoria Con respecto a eso Vamos a A A A A A A A tener en nuestro programa Aquellos Testigos Es cierto Que vieron a este A este personaje Y luego vamos a presentar Un nuevo testimonio En este caso Curiosamente No va a ser Otro caballero Porque los tres testigos Anteriores fueron Varones Va a ser una señorita Que va a contarnos Su experiencia Tal cual Acá no va a haber Ningún tipo de interpretación Ningún tipo de Juicio o doctrina Dicha al respecto No Simplemente las personas Va a contar Su experiencia Desde la propia Vivencia que tuvo Así que Ya saben Queridos amigos Esta noche El tema Es La mujer vampiro De Barranco Nuevos testigos En este momento Quiero recordarles A todos nosotros A todos ustedes Queridos amigos Las formas en que Nos pueden Escuchar Ya saben Estamos en diferentes Frecuencias A nivel nacional Como en Trujillo Que nos sintonizan En el 90.9 FM En Chiclayo En el 96.7 FM Y en Lima En el 89.7 FM También como no Estamos en el internet Pueden sintonizarnos Radio en vivo En rpp.pe Radio en vivo Rpp.pe Y la aplicación Rpp Player Para su celular Luego Queridos amigos Quiero también Recordarles Que Esta noche Vamos a tener Un doble tema Tanto este De la mujer Vampiro De Barranco Que en el caso De nuevos testigos Y un segundo tema A partir de las 11 de la noche Que les sugiero Que no se lo pierdan Existen portales Dimensionales En el sur del Perú Nuestro país Está lleno de misterios Pero que duda cabe Hay lugares encantados Y misteriosos Que de repente Nosotros no conocemos Esta noche Vamos a presentar A dos de ellos En donde Desde tiempos Inmemoriales La gente Recuerda Haber Tenido experiencias Extrañas Son lugares En los cuales Se siente No solamente Una energía Diferente Y esto puede parecer Simplemente Una apreciación Subjetiva Me parece Me imagino No Sino que además Ocurren eventos Extraños Como por ejemplo Que en estos lugares Se alteran Los artefactos Eléctricos Empiezan a ver A malograrse Radios Celulares Etcétera Se habla también Que en estos lugares Han desaparecido Personas Se sabe Que en estos lugares Ha habido Desde tiempo atrás Estudios Con respecto A que parecería Que están coordinados La ubicación La construcción Con respecto A las estrellas Con respecto Al firmamento Tiene una coordinación Astronómica Esta noche Por eso que vamos a tratar Estos temas Existen portales Dimensionales En el sur de Perú Vamos a hablar De dos lugares Que yo la verdad Uno lo conocía Y el otro no Ñaupa Iglesia En Urubamba, Cusco Y Aramumuru En Ilave, Puno Así que No se pierdan El programa De esta noche Que va a estar Muy pero muy cargado Cargado de sorpresas Y debo decirles Queridos amigos Como una primicia Que Ustedes saben Estoy En mi oficina Y mi departamento A la vez Me he mudado Durante la cuarentena Y he descubierto Amigos Que en este departamento Del cual estoy Transmitiendo Aparentemente Hay un fantasmita Y yo sé Que en estos momentos De repente Me está observando No lo sé Luego le voy a contar En la segunda hora Lo que me ha pasado Esta semana Y me va a quedar Patitiesos Bueno pues Así son las cosas Soy Antonio Choy Vamos a hacer la pausa Y este es su programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Ya regresamos No estamos solos No estamos solos Hola soy Antonio Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La voz del Perú Saludamos A todos los legionarios Nes Nes viene de Nes No estamos solos Que nos escuchan A nivel nacional Un fuerte abrazo De su amigo Anthony Choy Bien que los amigos Esta noche El tema a tratar Nuevos testigos La mujer vampiro De Barranco A continuación Vamos a escuchar El testimonio Justamente De uno de las Una de las personas Que no solamente vieron Sino que Su vida corrió peligro Al entre comillas Enfrentarse A este extraño personaje Que no decían Que era leyenda No decían Que era una leyenda urbana Entonces ¿Qué le pasó Al empresario minero Manuel Facio Con qué se encontró A continuación Vamos a escuchar Su testimonio Adelante por favor Eran como las 12 y 45 de la noche Fui a buscar un grupo de amigos Que estaban Con unas amigas Entonces Yo fui muy arregladito Fui muy con unas ganas De Digamos De plegarme al grupo Entonces Busqué por los locales habituales No los ubiqué Y Pensé que la última opción Para encontrarlos Era La parte donde está Al fondo del mirador Entonces Ve una señorita De ropa negra Pelo negro Largo Negro Y está sentada en el muro Con el cuerpo Digamos Mirando hacia La bajada De los baños Y ella iba girando La cabeza Lentamente Evitando que yo la mire Entonces Volquea Y me mira Una chica guapa Pero negro Ojos grandes Morena Media clara Los labios pintados de negro Y me mira Con los ojos Como si me conociera Volteo Y cuando volteo Veo en mi hombro El rostro De una mujer vieja Era la cara de odio De mucha rabia De mucha agresividad Entonces Veo el rostro La boca abierta Los dientes podridos La boca Adentro negro No se veía Lo que había adentro De negro Y percibía Que tenía algo En la mano En la mano izquierda Cuando quise volver a ver a la chica La chica salía a dos metros mío De dos pasos más Ya salían tres metros Y cuando volteo La señora esta O esta vieja Estaba pegada a mi hombro Al costado de mi cabeza Entonces así que Se sentió saliendo Y empezaba a correr Y escuchaba como una especie De sonido Como un tigrí Que me seguía Como en la mitad De la recorrida Lo sentí detrás mío Y comencé a correr Con más fuerza Y llego al fondo Volteo No veo nada Empezaba una vuelta Busco a mis amigos Que era lo que estaba haciendo Y me pongo a pensar Y digo Esa mujer Tenía la misma mirada Que la chiquilla Que ella no la volvió a ver Y es que debe ser su madre O su abuela Que se fue So muy celosa Porque estoy mirándola A su hija De repente Nunca lo conté Porque es medio Que no tenía lógica Lo que había ocurrido Hasta que escuchaba Esta historia Pues de la bruja De Barranco Y efectivamente Yo doy fe Porque sin querer Me tope cara a cara Con este personaje ¿No? Bien Que los amigos Han escuchado Un primer testimonio De el empresario minero Manuel Facio Y agradecemos Al señor Facio Muchas gracias Por su disposición Para contar Su experiencia A No Estamos Solos Ustedes comprenderán Amigos Que este tipo de experiencias A veces Son difíciles De compartirlas Porque lo más probable Que la gente No va a querer creerle Va a pensar Que de repente Es una persona Poco seria O inclusive Que tiene Un tipo de alteración mental Pero bueno Don Manuel Se abrió a nosotros Nos contó su experiencia Pero quiero ahora Dejar paso Al segundo testimonio Que yo creo Que es sumamente importante Porque hay que Quedar en claro De que Este testimonio La persona que vamos a presentar A continuación Fue la persona Que inició todo Fue la persona Que inició todo La primera vez Que en un medio de comunicación Se escuchó acerca De esta mujer Vampiro de Barranco Fue justamente A través de una llamada Telefónica De esta persona En el año 2016 Así que cuando Otras personas Se quieren atribuir De que Son las que De una manera Difundieron este tema Nosotros fuimos los primeros Hay que decirlo Fuimos los primeros Año 2016 Y en ese sentido Justamente Vamos a comunicarnos con él Ciro Andrés Amodeo Aguilar ¿No? Es un señor Un profesional de volante Es un taxista Padre de familia Con una vida tranquila Trabajando día a día Pero que le pasó algo Pues terrible Y que justamente Fue el que dio inicio A esto que se ha denominado La mujer Vampiro De Barranco Nos estamos ya en línea Con don Ciro Ciro ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola Anthony ¿Cómo estás? Buenas noches Gusto de pasar contigo De igual manera Ciro Un gusto para ti Escucharte después de bastante tiempo Y bueno Como sabes Acá en este programa No estamos solos Que ahora estamos siendo escuchados A nivel nacional Hay muchísimo público Que de repente No conoce tu historia Y por eso Que hemos recurrido a ti Un poco para que cuentes Cuando en el año 2016 Contaste esta experiencia Aterrado A pesar de que había ocurrido Habían pasado muchos años Pero bueno Estaba Justo dispuesto Para contarla Ciro Me gustaría que Cuentes esta experiencia Cuando tú Una noche En la década del 90 Estabas siendo taxista Fuiste a una esquina En Barranco En un lugar En donde muchos taxistas Se reunían Para consumir Sándwiches Y es ahí donde Una señorita Vestida de negro Te alza la mano Para pedirte un taxi ¿Cómo fue eso Ciro? Sí, eso fue más o menos Un aproximado del año 92 Realmente ha pasado Tanto tiempo Que ya Realmente el año Totalmente Completamente No recuerdo Pero fue entre El año 92 94 Más o menos Yo estaba taxeando Yo trabajaba de amanecida En ese tiempo He trabajado de amanecida Cerca de 12 años Seguidos Ah, ok Y me acuerdo Que fue un día martes No me equivoco Sí, era este Más o menos Agosto Más o menos Y la cosa Que estaba dando vueltas Por Barranco Y eran como la una y media Más o menos De la mañana Y yo Paso por el parque Por la presa principal De Barranco Por la presa mayor De Barranco Al parque municipal Como no había nada Porque era Media semana No había muchos pasajeros La cosa Que doy la vuelta Y entro A la avenida Bolognesi Ok Y cuando empieza A avanzar En la avenida Bolognesi Avanzo unos metros Y veo que había Una chica Que estaba parada Antes de los sándwiches Donde venían los sándwiches Ahí en la avenida En Barranco En la avenida Bolognesi Con pasos Ajá Y cuando yo veo a la chica Como que acelero un poco Porque yo dije Pues una chica sola Es ahora Definitivamente es un taxi Porque va a ser ahí parada Claro Tomar un taxi Sí, efectivamente A la medida que me acerco Ella me levanta la mano Ajá Y me dice que le haga un taxi La saludo todo Me dice que le haga un taxi Pero me pidió el taxi Para la encantada de vida En Chorrillos Ya yo le digo Ya está bien Le dije Ya está bien La acordamos Especialmente Realmente ni me acuerdo Cuanto tiempo pasado Y Y ya me dice Pero yo vi que ella estaba Con un sándwich en la mano Realmente Un sándwich en la mano Sí, un sándwich en la mano Pero cuando yo la vi La miré un rato nomás Cuando conversé con ella Y ya no la volví a mirar Porque Una chica sola La otra mirando Muchas veces las chicas Se ponen un poco nerviosas Se puede malinterpretar Claro Agarró Y le damos un taxi Y le dijo Pero primero tenemos que pasar Por una calle En Barranco mismo Para dejar el sándwich A mi hermana Que me está esperando su puerta Y como yo conozco Barranco Porque yo vivo prácticamente en Barranco Yo le digo Mira yo necesito un momento Porque es un poco peligroso Y ella me dice No Este Entramos nomás Sobreparamos Por la calle Mi hermana Si está en su puerta Bacán Le damos el sándwich Y si no Seguimos el curso Y nos vamos a dejar La encantada Bueno Está bien Le digo yo Entré A la calle esa Y ¿Qué calle ¿Qué calle era Recuerdas? Sí Y sobreparo Y Mira a ella Hacia la izquierda Hasta ese momento Yo en la corriente Tengo sangre Tengo sangre Me dijo Yo agarré Y vi su brazo Y si no me equivoco Estaba con sangre Y es sangre viva Sangre seca Sangre viva Sangre viva Oye Oye Es que tiene tal Lo que Volteé La miro Y ya no era La chiquilla Ya no era la chica ¿Qué cosa era? Este Era una vieja Totalmente Espantosa Realmente Antonio Wow Era tan fea Que realmente Se me pararon Todos los pelos De verdad Me dio Mucho temor Pero Si Te voy a pedir Un gran favor Estimado amigo Quiero que nos quedemos aquí Porque tenemos que hacer La pausa Y luego Nos cuentes ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo reaccionaste? ¿Te atacó? ¿Qué es lo que sucedió después? ¿Ok? Vamos a hablar después Acerca de esta noche Estamos tratando el tema La mujer vampiro de Barranco Con nuevos testimonios Porque después del testimonio de Ciro Se viene otro testimonio Totalmente desconocido Que nos ha llegado Y que queremos compartirlo Con todos ustedes A nivel nacional Soy Antonio Choy Este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Ya regresamos No estamos solos Hola soy Anthony Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La Voz del Perú La mujer vampiro de Barranco Nuevos testigos En los que Esta noche Estamos tratando Y estamos justamente Con Ciro Amodeo Que fue la persona Que dio origen A todo el tema De la mujer vampiro de Barranco Cuando en el año 2016 Recibimos su testimonio Y su llamada Y esto Esta noche Lo estamos recordando Lo estamos recordando Hay que subrayar Fuimos los primeros Que tratamos el tema Reitero Fuimos los primeros Que tratamos el tema De la mujer vampiro de Barranco Año 2016 A través del testimonio De Ciro Amodeo Muy bien En el momento Que la trasladabas Acerca de que Si habías comido Carne humana Luego si Y se mostró Un brazo lleno De sangre Y de repente Cuando volteas Ya ella No era ella No era una muchacha Grácil Joven Si no era Algo monstruoso Cuéntanos ¿Qué es lo que sucedió Después Ciro? La cosa que Andrés La cosa que yo la veo Era bien fea Bien fea Bien arrugada Bien arrugada Y en el cuello Como que tenía Unos arañones Como que se dice Peleo con alguien Y los arañones Estaban vivos O sea Recientes Sí recientes Estaban vivos Y la cosa que yo Lo único que hice Miré hacia adelante Y como yo Me acordaba Que ahí se ponían Unas tanquetas Del ejército Claro Por el tiempo Que estaba Fugimori No salía Claro Era el año 92 El tema del terrorismo Y en muchas calles Estaban con tanquetas Del ejército Claro Estaban a la base De Las Palmas Lo único que hice Agarré Y aceleré Al máximo Y Aterraba Donde estaban los militares Y Cuando llego Donde estaban los militares El mío tan rápido Que los militares Estaban bajando Tanquetas Con los fusiles En mano Pensaban que Esto era una especie De coche bomba O una especie De posible atentado Claro Y yo quedé en seco Ahí Y Volteo a ver La chica Y le digo Bájate Y me dice No me voy a bajar Y la miro Y ya no era vieja De vuelta Estaba joven Ya Y dije Bájate Y me dice No No voy a bajar Tú me vas a llevar No Bájate Le dije ya Pero con otras palabras Y se acercaron los militares Rapidito en mi carro Se acercaron rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le digo Y le digo No, no pasa nada Solamente Ella se va a bajar acá Y Ella agarró ¿Tú no le dijiste nada A los soldados A los militares No le dijiste nada Cerca De esta Esta horrenda mujer Digamos De este horrendo personaje Este horrendo ser No, para nada Para nada Para nada Lo único que le dije A los militares Es que ella se iba a bajar ahí Y Ella me miró Se bajó Volteó nuevamente Me miró Se sonrió Y yo salí de ahí Volando Ya Salí volando Y Pensando que ya Había terminado tu pesadilla Digamos Supuestamente Dije Ya pasó ¿No? Ya Y dije No, ni hablar Eran ya como A las dos de la mañana Más o menos Dije Me voy a mi casa Pues definitivamente Ya voy a la calle Como que yo puse de vuelta Con esa persona Claro Y Emprendo la ruta a mi casa Pero rápido ¿No? Rápido, mira Y De ahí donde la chica La bajé A ese cerro La bajé A donde La había recogido Hay más o menos Unas ocho A diez cuadras Ocho a diez cuadras En la calle Bolognesi Me parece que es ¿No? Claro, claro, claro Yo me iba volando Me iba volando Ya Y cuando he llegado Donde la recogí Estaba parada ahí Estaba parada ahí Estaba parada ahí Pero ¿Cómo podía Movilizarse instantáneamente Diez cuadras? Para mí que se ha ido volando No tengo la menor idea La cosa que La cosa que agarré La miré La miré Se sorrió Y dije Me voy a mi casa Le he hablado O sea Es como si estuviera Esperándote Este Ciro Lógico Lógico Y ahí ¿Qué hiciste? A mi casa Hay unas Quince cuadras Quince cuadras Agarré Y me fui volando A mi casa Y dije Cuando llegué A la Plaza Báter En Barranco Ya, Plaza Báter Pensando Venía pensando Manejando pensando Y dije No, no me voy a mi casa Porque yo En ese tiempo Tenía a mis hijos Que estaban bebés Y voy a mi casa De repente Conoce mi casa Y le pasa algo A mi familia A mis hijos ¿No? Mi mamá también estaba ahí ¿No? Me hablar Mejor me voy a la base En Surco En la base de Palmar Estaban en plena construcción De los condominios Que están ahora viviendo Los militares Condominios al costado De la base Las Palmas De la Fuerza Aérea En Surco Y como los que estaban Construyendo los condominios Los que estaban vigilando ahí Eran amigos míos Me conocían Porque yo siempre paraba Por ir con ellos Sí Dije Me voy para allá mejor Y empiezo a avanzar rápido Sigo avanzando rápido Y cuando llego a la altura De la avenida Jorge Chávez En el mercado El mercado Jorge Chávez Sí conozco Claro Estaba parada nuevamente En el mercado En la puerta Estaba parada ella Estaba parada ahí Pero cómo podía trasladarse De un punto a otro Y son quince cuadras Este Ciro Realmente no tengo La mejor idea Para nada No tengo la misma idea No sé ni cómo lo hizo La cosa que llevé Y le vi a la base Y no sé Salieron mis amigos Me dieron Seguramente todo Todo asustado Asustado Pero qué pasa Qué pasa Me dijeron No, no, no pasa nada No pasa nada Solamente voy a descansar Un trato acá Le digo Ya, ya, descansa Nosotros te vamos acá Nosotros vamos a hacer Un poco conmigo Ya, mi hijo, gracias Me recosté mi asiento Eché un poco mi asiento Y realmente me quedé dormido Y lado, cansado Por todo lo que Cansado Me quedé dormido Pero conmigo Lógicamente Y me he despertado Y estaba como ya Como que amaneciendo Ok Y yo dije No, en mí dije No, entonces Ha sido un sueño Lo que he tenido No, una pesadilla Has tenido una pesadilla ¿No es cierto? Una terrible pesadilla Menos mal que acabó Me senté Y miré El piso de mi carro Adentro en el asiento Del copiloto Porque la chica Se sentó a mi lado Al copiloto A tu lado No atrás Sino a tu lado No, a mi lado Miré Y en el piso del carro Estaba pues La salsa del sándwich Que no sé La mayonesa Que ha hecho Esa cosa Que salió chorreado Ahí en el carro O sea, no había sido Un sueño Este No, no Si me pasó eso Y agarré Y dije ¿Qué es lo que ha estado En mi carro? Realmente No tenía situación No tenía la menor idea Agarré Llegué a mi casa Me fui a mi casa Y me pareció Era como las 7 de la mañana Y a mi mamá Que me parecía Estaba despierta A mi esposa Cuando he llegado Seguramente me han visto Todo palio Todo que pasó Le conté Y a mi mamá Y a mi esposa Asustado Me empezaron a revisar Pero no te he hecho nada Que no te has mordido Me iban a revisar El cuello Y otras cosas No te has mordido Como Drácula Claro No me he mordido Y bueno Eso fue lo que me pasó Ese día Ya Y luego Tengo entendido Que años después Tuviste un segundo Encuentro Este Ciro Claro Claro Después de 3 años Después de 3 años Yo seguía trabajando A mal de cidad Pero Dejo de decirte Que yo Cuando me pasó eso Dejé de trabajar una semana ¿Por qué? Por temor Porque me tenía miedo ¿Por temor? ¿Tenías miedo? Salía a la calle Anthony Anthony En ese tiempo Yo tenía 22 años No, pero igual Si tuvieras 30 o 40 Al que alguien le pase eso Imagínate Pero yo te digo una cosa Que ahorita Con la edad que tengo Con los años que he vivido Con las cosas que he visto Me puedo decir Que no he visto Que no he visto Que no he visto Que no he visto He visto De todas Llegar a entrar Y llegar a entrar a la pausa Porque quiero decirte Ciro Que ha aparecido Otra persona En este caso Una señorita Que después de la pausa Nos va a contar Pero yo Yo digo De todas maneras Ciro Tú has tenido Bastante presencia De ánimo Y valor Porque yo en tu caso Si yo estoy manejando Y una muchacha Graciel Tami Costoy Se transforma en algo terrible Como te pasó a ti Yo paro el carro Y me bajo corriendo No tendría ¿No? Me imagino que sí Pero bueno Vamos a hacer la pausa Estimado Ciro Quiero hacer la pausa Para simplemente Nos cuentes Qué pasó De cierto Y luego inmediatamente Vamos a estar en contacto Con una nueva testigo Que ha aparecido Y que nos ha contado Una experiencia Muy pero muy Por lo menos Extraña Soy Antonio Nichoi Y este es tu programa No estamos solos A nivel nacional A través de RPP La voz del Perú Ya regresamos No estamos solos No estamos solos Hola Soy Antonio Nichoi Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La voz del Perú Esta noche La mujer vampiro De Barranco Nuevos testimonios Es lo que estamos tratando En este capítulo De nuestro programa Estamos con Ciro Amodeo El taxista Que dio origen A toda esta historia Cuando en el año 2016 Nos contó Año 2016 Acerca de esta Terrible experiencia Que le tocó vivir Ciro Nos quedamos En el momento En el cual Bueno Al final Regresaste a tu casa Me dijiste Que después de eso Durante una semana No pudiste salir A la calle Estabas con una especie De shock Traumático Postraumático Pero luego Esto no acabó ahí Porque tres años después Volviste a verla A esta vampira O lo que sea Ciro Sí, efectivamente Pasaron como Tres años Y seguía trabajando De noche Normal Y cuando eso En Barranco Unas parejas De esposos Que eran un poquito mayores Me pidieron un servicio Para Callao También eran como Las dos de la mañana Más o menos Y ya yo le digo Nos ahorramos precios Nos vamos Me fui Y ya pues Como también Era día de semana Yo ya sabía Que el regreso Me iba a venir Solo prácticamente Porque a esa hora Por allá Por el Callao Agarró un portajero Es peligroso Mi llanta de adelante De mi lado No, del lado derecho La llanta delantera Empieza a sonar Un sonido Como si hubiera algo suelto Ah caramba Yo, ¿qué hago? Pero ahí había un grifo ¿No? Pasé el grifo Y me estaciona A un lado ¿El grifo? Mi auto No, pasé el grifo Ah, pasaste el grifo Me pasé el grifo Ajá Y yo me puse a pensar Y dije de repente La llanta se ha reventado O la llanta está baja Claro Y ahora Serían, ¿qué? ¿Las dos de la mañana Más o menos? Era ya como las Dos y media Tres más o menos Dos y media Tres de la mañana En esa zona De la avenida Venezuela Eso es este Breña Me parece Sí, está entre Breña Y... Sí, Breña Por lo libro Breña Breña y Dima Dima Y Cercado Palomino Perdón, Dima Cercado Palomino, así es Claro Y la cosa que agarró Me bajo del carro Y me voy hacia adelante A la llanta de la delantera Sí Me agacho Y quiero revisarla Y yo pensé que estaba Un poco baja Y que la cambio Después la paro Y listo, ¿no? Y se acabó el problema Sí Pero para eso Ahí no había como que mucha luz, ¿no? O sea, había luz Pero no tanto, ¿no? Esa parte es un poco Me da oscura, ¿no? Ajá Me agacho Me reviso mi llanta Y no había nada Absolutamente todo Estaba bien Está bien Y cuando me paro Y cuando me paro Delante Termino prácticamente En mi cara En mi cara En mi cara Y como que la empujé Y le dije Sal de acá Y la empujé así Sal de acá Le dije Pero con malas palabras Sal de acá Lógico Claro Me subí a mi carro Y cuando volví a verlo Ya no estaba Ya no estaba Y cuando la empujaste Que era de carne y hueso No era simplemente Un espejismo Una aparición Una ilusión Por eso te digo Que ahí me di cuenta Que no era un fantasma Ni cosas por decirlo Y era un ser Porque yo lo toqué ¿Me entiendes? Yo lo toqué Lo empujé No llegué a empujar Sal de acá Le dije Con malas palabras Estás molestando ¿No? Con ajos Le dije Estás molestando Ajos y cebollas Como quien dice Claro Sí, sí, sí Y me subí al carro Me senté rápido Y dije Me voy Y cuando miro Mi espejo así Ya no estaba Por ningún lado Y realmente No había sitio Donde se podía meter Porque es una calle Es una cuadra larguísima Que no hay calles ¿No? Y desapareció Desapareció Bueno Ahora que ha pasado Ha pasado el tiempo Este Bueno Quiero también Agradecerte profundamente Tu presencia En mi programa Nuevamente para contar Tu experiencia Que es francamente alucinante Y solamente para terminar Y en breve Ahora que han pasado Los años Muchos años ¿Qué reflexión Te deja esta aparición? ¿Qué cosa crees que fue? Mira Anthony Este Yo te conté En una oportunidad A ti Que Yo Sí creo en esas cosas Realmente Como que también creo En lo que es Este Los ones Todas esas cosas Sí lo creo Sí lo creo También lo he visto En el día ¿Verdad? Pero Para mí Que es un mente maligno De verdad Mente maligno Sí Sí Definitivamente Porque no es bueno No es bueno Porque Ya yo te digo La verdad Dice Yo he sentido Bastante escalofrío Cuando He tenido la obra A veces Que la oportunidad Que he visto O sea Yo sé que es un mente maligno Porque Lo que es malo Te hace sentir así Definitivamente Así te transmite eso Y lo único que puedo recomendar A las personas A los muchachos que trabajan ahora A los que está en traseo Que hay que cuidar Nada más Hay que cuidarse Porque Uno no sabe Que es el próximo De la calle De verdad Sobre todo si trabajas de noche Es peligroso De verdad Así es Hay todo tipo de peligro ¿No es cierto? Sí Es otra Es otra Tú ves Lima de día a vez Y Lima de noche Es otra cosa diferente Es muy diferente Es algo que Tú trabajas de noche Te vas a dar cuenta Como es Lima de noche O cualquier calle de noche En Lima de verdad Es peligroso De verdad Ciro Modeo Muchas gracias por haber estado Esta noche en el programa Fuiste la primera persona Y fuimos los primeros Que testificamos Acerca de este tema Y gracias amigo Por estar nuevamente Y bueno Aquí En el programa No estamos solos Un fuerte abrazo Ciro Un gusto Antony Cuídate mucho Y un fuerte abrazo Y estaremos hablando nuevamente Por este momento Cuídate Claro que sí Bien queridos amigos Pero esto no termina aquí La mujer vampiro de Barranco Hay un testimonio Y en este momento Vamos a comunicarnos Con esta testigo En este caso Es una dama Una señorita Que nos va a contar Acerca de su experiencia En una experiencia Que ella tuvo Y que Tuve la oportunidad De hacerle la investigación Llegar al lugar Donde ocurrieron los hechos Si ustedes quieren ver Una parte de las grabaciones Del lugar donde exactamente Ocurrió esto Pueden entrar a mi Facebook No estamos solos RPP Lo repetimos No estamos solos RPP Ahí pueden entrar Y van a ver un pequeño video En el cual Es parte de las investigaciones Que realizamos Para tratar la historia De Liz y Sassi Una nueva testigo De este extraño Y terrorífico personaje Hola Liz ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal doctor? Bueno Liz Quiero que por favor Nos cuentes Exactamente Qué es lo que tuviste En qué año fue Dónde fue Los detalles por favor Si Este Bueno La zona es En los huertos de Villa Muy cerca A los pantanos de Villa Chorrillo Ya Ok Los huertos de Villa Aproximadamente Si Yo estaba teniendo ahí Unos entre 9 10 años Estamos hablando De 1997 ¿Qué año? ¿Qué año? Ah Muy bien ¿Y qué pasó? Sí Eran mediados de año En esa época Mi abuela Y mis primos Acostumbrábamos a salir A pastear Porque ella tenía vacas Ella tenía toritos Entonces íbamos Aprovechando que ahí Había vegetación Sí Y Pasteábamos ¿No? Tú vivías por la zona Liz Tú vivías por la zona Sí En los pantanos de Villa Ah Muy bien Y entonces ibas a jugar Con tus compañeros Con tus amiguitos Algo por el estilo Con mis primos Ah con tus primos Muy bien Sí ¿Y qué pasó? Con mis primos Y con mi abuela En este caso Como los animalitos Comían Y solamente Lo dejábamos ahí Y ellos comían Aprovechamos ese tiempo Para ir a jugar Al alrededores ¿No? Como pescar O tal vez Entrar a jugar Por ahí Habían varias Casonas abandonadas Y Casetas abandonadas Entonces Entrábamos A jugar A tirar piedras Como se dice Claro Eran niños En esa época Y bueno Estaban simplemente Dando rienda A su energía Infantil Liz Te voy a pedir Por favor Que te quedes con nosotros Vamos a hacer la pausa En este momento Y vamos a continuar Con tu historia Que francamente Yo en la preproducción Contigo estuve En el lugar de los hechos Pueden entrar al Facebook No estamos solos RPP Van a ver algunas imágenes Del lugar exacto Donde ocurrió todo esto Y vamos a continuar Con tu historia Que de verdad De verdad Es bastante Impresionante Ok Liz Quédate con nosotros Soy Anthony Choi Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Regresamos No estamos solos No estamos solos Hola soy Anthony Choi Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La voz del Perú La mujer vampiro Y barranco Nuevos testimonios Es el tema Que esta noche Estamos tratando Estamos en comunicación Justamente Con esta nueva testigo Liz Izazi Que nos está contando Su experiencia Ocurrida en el año 1996 Liz nos contabas Que estabas pues Justamente con Tus primitos Tu vivías en Cerca de los pantanos De Villa Y estabas jugando En las inmediaciones Y cuéntanos Que es lo que sucedió Este Liz A ver Estamos ahí Liz ¿Estás con nosotros? Hola 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 ¿Estás con nosotros Liz? ¿Estás ahí? Si me escuchas Ahora si Te escucho fuerte Y claro Bien Cuéntanos ¿Y qué es lo que sucedió? Si Cuando Nosotros estábamos jugando Nos íbamos alrededor Y se habían casas Abandonadas Haciendas Y bueno Nosotros queríamos Entrar a jugar ¿No? Como niños A explorar Y En una de esas casas Estaba deshabitada En ese tiempo Habían poquitas casas Por ahí Muy pocas Solamente las que eran Tipo haciendas Y abandonadas Entrábamos Y Una de esas casas ¿Cuántos niños eran ustedes Liz? ¿Cuántos niños? Disculpa que interrumpa ¿Cuántos niños eran? Éramos cuatro El mayor Tenía entre 12 años Por ahí Sí ¿Todos primos? Sí Todos son primos Todos primos Porque vivíamos En la casa de mi abuela Ok ¿Y qué pasó? Sí Y bueno En ese momento Como ellos estaban jugando Era una casa más o menos Mediana Y yo Más que nada Me adentré A un cuarto pequeño Que estaba Como que Enrejado con tablas Está Tapado con tablas Lo habían puesto Entonces yo dije ¿Qué es lo que hice? ¿No? Y lamentablemente Me ganó más la curiosidad En ese tiempo De niña Y Me adentré a ver Y en ese momento A ver Ya A ese pequeño cuarto Que tiene Es uno de dos metros Por ahí De dos De dos metros Por tres metros Muy pequeño Ok Que Bueno Cuando yo lo vi Cuando me fumé A ver En ese momento Lo que yo vi No fue un cuarto Fue como un pasadizo Muy extenso Como un corredor Más de diez metros Ya Y Lo que yo vi De fondo En el fondo Sí Fue a una mujer Que tenía Un hombre Echado Que tenía La boca abierta Con la boca abierta De él Y como que Le estaba jalando el aire A ver A ver Era una pareja Había un hombre Que estaba Echado Sentado En una silla ¿Cómo estaba el hombre? Sí Estaba como echado En una silla Pero no sabía Si era una silla Porque como te puedes dar cuenta Yo estaba solo Viendo de una dirección Que es la de La de Una De cuando tú entras A un cuarto Y ves solamente esa parte No sé si Estaba en una silla En una banca O si estaba flotando ¿Estaba echado O sentado? Estaba semi echado Semi echado ¿Se notaba el hombre? ¿Era un hombre mayor? ¿Era un hombre joven? No te puedo decir Pero sí se notaba Que tenía pantalones Y zapatillas Y vestimenta Como de hombre Ya Y esa mujer Perdón Y ahora Había una mujer Que estaba Frente a él ¿Estaba bien hechada? ¿Estaba parada? No, no, no Esa mujer no estaba Hechada Ni encima de él Esta mujer Esta mujer estaba parada Ya Abriendo Como que Absorbiéndole el aliento Ya Y en ese momento Ella no estaba Este Inclinada Como te digo Muy cerca A su boca de él Estaba como que Solamente Parada Y de Su boca del hombre Estaba abierta Y ella estaba También abierta Su boca Y yo lo vi de perfil En ese momento ¿Y cómo era ella? ¿Cómo estaba vestida? ¿Cómo era ella? Bueno Lo que yo vi Es una esbelta Como una mujer esbelta Joven Parecía de cuerpo ¿No? Porque no lo pude ver Muy cerca Y su cabello Era negro Largo Y su vestido Era negro Pero Como muy antiguo De la época colonial Ok Negro Y era largo Que le llegaba A tapar los pies Ya Pero había algún detalle Errado Que viste Si estaba pisando pis No sé ¿Había algún detalle raro? ¿Viste? En el momento De que me llamó Más la atención Fue que ella No estaba pisando El suelo Y estaba flotando ¿No estaba pisando El suelo? Ella no estaba Pisando el suelo En ese momento Cuando yo vi eso Dije No puede ser O sea ¿Por qué estoy mirando Tan grande Si el cuarto Es pequeño? Dentro de lo que Cada vez Nadamente venía Quise tal vez Ver mejor Y me asomé Un poco más Y al momento De ver Quería ver Bien Y parece que Esa persona Esa mujer Sintió mi mirada Sintió que la observaba Y en ese mismo momento Como que me sintió Y me miró Volteó fuertemente De donde yo estaba De donde yo estaba O sea Que miedo Sí Me miró Y en ese momento Yo dije O sea ¿Qué pasó? Claro Pero o sea No fue de que Ay me da vergüenza Me miró No fue una mirada Como que De cólera De enojo Que se acercó ¿Una mirada de odio? Sí Pero es que Lo que pasa Que yo ni siquiera Le llegué a ver La cara Yo miraba Sus pies Porque no tocaba El piso En ese mismo momento Que yo veía Se me estaba acercando Doctor Antoni Pero no caminaba Ella flotaba Ella tenía algo En la mano Que yo no sabía Que si me iba a matar O me iba a golpear O que iba a pasar Y yo Antes que se acercara Esa mujer Yo grité tan fuerte Que mi reacción Fue gritar Del susto Y todos mis primos Salieron de ahí Y yo salí corriendo Y me golpeé Con una piedra Me caí Me golpeé Con una piedra En punta En la rodilla derecha Y se me hizo Una cicatriz Bueno Se me hizo Que hasta ahorita La tengo Después de 20 años Yo la tengo Ok Y esta Esa herida Me duró Para cicatrizar Dos semanas Y mientras que Me duraba Cicatrizar Dos semanas Yo no le dije Absolutamente a nadie Ni a mi mamá Porque quizás Ya ni me dejaba Salir a jugar Con mis primos allá Y me tenía que aguantar Pero decía Esto no Esto es verdad Porque la herida La tengo acá Ok Bueno Y hay que entender Que coinciden muchas cosas La cercanía entre Barranco Y Chorrillos La descripción De la mujer Job Vestida de negro El tema De flotar Hay otro relato En el cual La ha visto flotar El tema De esta absorción De energía No lo sé Mira Lamentablemente Quedó corto El tiempo Quiero agradecerte Profundamente Liz Tu Este testimonio Aquí en el programa Y bueno Estamos al tanto Porque esta investigación He quedado contigo Que va a seguir Porque hay otros detalles Que también más adelante Podríamos desarrollarlo Muchas gracias Liz Por estar en el programa Sí Ok Gracias a todos Ok Liz Isassi Esta nueva testigo De este extraño relato Que de una manera Coincide con otro relato Con respecto a esto Que se ha dado a llamar La mujer Vampire Barranco Vamos a hacer la pausa Y luego de esto Entramos a esta secuencia Que me gusta tanto En el cual Entran sus llamadas Y también de destacadas personalidades Mi experiencia paranormal Después de la pausa Ya regresamos No estamos solos No estamos solos Hola Soy Anthony Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La Voz del Perú Bien Queridos amigos Han escuchado Pues estos relatos De la mujer Vampiro de Barranco Nuevos testimonios Y es interesante Cómo sigue llegando Más información Más información Acerca de esto Y cómo no Es por eso que En este momento Vamos a repetir La forma en que ustedes Nos pueden hacer llegar La información ¿No es cierto? Tenemos un WhatsApp En este caso Del programa Nueve siete uno Cuatro dieciséis Ocho seis dos Nueve siete uno Cuatro dieciséis Ocho seis dos Tenemos Nuestra cuenta En el Facebook No estamos solos RPP Repetimos No estamos solos RPP Muy bien Y en este momento Vamos a entrar En el bloque De esta hora El que se llama Mi experiencia paranormal En el cual ustedes Tienen la oportunidad De compartir sus encuentros Con lo desconocido Nos pueden llamar Al cero uno dos doce Cuarenta uno dos doce Cuarenta uno cero 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 uno dos doce Cuarenta uno cero cero Y al cero uno dos doce Siete uno seis cinco Cero uno dos doce Siete uno seis cinco Y tenemos también Cómo no Un teléfono gratuito Para sus llamadas De provincias Al cero ochocientos trece Uno cuarenta Cero ochocientos trece Uno cuarenta En el cual también Cómo no Nos podrían compartir Si es que han tenido Una experiencia Con este extraño personaje También Cómo no Pero en este momento Vamos a escuchar La experiencia paranormal De una Que como siempre decimos En este bloque También consideramos A personalidades Del periodismo ¿No es cierto? Del deporte Del espectáculo De la política Y esta noche Conoceremos la historia Del periodista Fernando Carvalho Conductor de Ampliación de noticias Y que hoy nos revela Su experiencia En la Casa Matosita Adelante con Mi experiencia paranormal Mi experiencia paranormal Se dio Cuando yo era niño Fernando Carvalho Conductor de Ampliación de noticias Me impresionó Una historia Profundamente urbana Que tenía lugar En una casa Cerca de la mía Que se llamaba Casa Matosita Ubicada en la avenida Wilson Donde había tenido lugar Un crimen Que quedó imprune Razón por la cual La casa No se utilizaba Un primo mayor Una noche de Semana Santa Decidió llevarme Junto a mis hermanos A entrar Clandestinamente A esa casa Éramos niños Y teníamos Pequeños cuerpos Y entonces Facilidad Para entrar Por una ventana Entreabierta Una vez que entramos A esa casa Oscura Y de escombros Vimos fogonazos Escuchamos quejidos Y violencia Sufrimientos Gritos Salimos corriendo Pero Fuimos detenidos Por policías En la puerta De la casa Matosita Nunca he sentido Más miedo En mi vida Nunca Me he sentido Más culpable De haber desoído Las recomendaciones De mis padres Bien Queridos amigos Han escuchado En mi experiencia paranormal Al destacado periodista Fernando Carvalho Conductor de ampliación De noticias Y que hoy Nos ha revelado Su experiencia En nada más Y nada menos Que en la casa Matosita Muy bien Amigos En este momento Vamos a abrir los teléfonos Para que ustedes Nos llamen Y puedan compartir Sus encuentros Con lo desconocido Ya tenemos una primera llamada De San Borja Nos llama Luis Vega Hola Luis ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Doctor Andrés Un gusto saludarle De igual manera Luis Cuéntanos tu experiencia Por favor Doctor A raíz de De la declaratoria De aislamiento social Obligatorio Que hacen en el país Me parece que El 15 de marzo Por un tema de cuidado Yo viajo a Jauja A la margen directa Del Valle de Río Mantaro Porque ahí estaba Mi mamá Viendo los teléfonos Entonces la cuarentena La agarro allá Entonces decidí Pasar con ella ¿Qué sucede? Que Esa Bueno, esa noche De plan de 3 de la mañana El tema es que El día siguiente Pasaron Bueno, en un primer momento Pasaron un show Algo raro ¿Por qué? Porque al día siguiente Plan de 8 Y la 11 Y la noche Para ser exacto De la casa Que es de adobe Casas antiguas En provincia Ya En media cuadra Había un puentecito Ya Un puentecito Por donde Debajo Pasaba Un riachuelo Un camino de agua Ya De esas zonas Se escuchaban Gritos Se eran como Más que gritos Se eran quejidos De una mujer ¿Quejidos? Sí, como la Como el quejido Que hacen En el programa Del Chavo del 8 Que están buscando Dónde está mi hijo Dónde está mi hijo Se escuchaban El famoso grito De la llorona Ahora ¿Estás hablando De Jauja mismo? Bueno Al sur de Jauja En un distrito Que se llama Cinco Que está a la margen Derecha del río Mantaro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el distrito? ¿Cómo se llama? Cinco Cinco Bueno Viene de una palabra Quechua Que significa Aguas en altura Ah, ok Te digo eso Porque yo conozco De alguna manera Esa zona Yo conozco La zona de Masma Ataura ¿No? En los cuales Yo todos los años Voy a bailar El 2 de noviembre La Pachaguara Que es un baile Que se baila En la puerta Cementeria ¿No? Después lo conozco Bastante Jauja Y la zona De todo el Valle El Mantaro Pero bueno Entonces Escuchabas Dice Una especie De lamentos Cerca A un puente Estaba cerquita Donde yo Estaba O en la casa De mi abuelita Que nos heredó Y de hecho Fue constante Así Unas Segundo día Yo estuve Bueno Más de cinco meses Allá Y sentí Por lo menos Tres meses Tres y medio Esos quejidos Empezaba Tres y media Once de la noche Y no paraba Más meses A las dos de la mañana Dos y media Todo el mundo Lo escuchaba Todo el mundo En el pueblo Lo escuchaba Porque yo pensé Que hasta cierto punto Era mi imaginación Entonces Mi mamá Bueno Tanto de edad Se dormía temprano Y no me escuchaba Yo no podía Considerar Soñar temprano Y me quedaba Más o menos Dos o tres de la mañana Muchas veces Y escuchaba Y yo pensaba Que era parte De mi imaginación Hasta que Algunos familiares Que tengo allá Algún día A este En una Un almuerzo A una coordinación Este Me dicen Oye Luis Tú has escuchado Los lamentos ¿Cuál es el lamento? Lo que se escucha Aquí en el puentecito Este puentecito Se llama Puente de los solteros O así lo conocen En la zona Puente Puente de los solteros Ajá Sí, sí Ya Muy bien Me dice ¿Has escuchado los lamentos? Le digo Sí, claro Entonces yo pensé Que era mi imaginación Y después conversando También con otro Un vecino por ahí También Él había escuchado Los lamentos Y me dicen Que ese lamento Tienen Tranquilamente Más de 50 años Guau ¿Por qué contribuyen? Sí Bueno, hay varios Hay varias teorías Hay dos Que he escuchado Una De que como allí Estuvo Leonor Ordóñez Que es la Digamos Una señora Que lideró La defensa En la campaña De La Breña Cuando hubo La guerra con Chile La guerra con Chile En la campaña De La Breña Regularmente Regularmente Aguardiente Y otros De vida Cuentan que En alguna oportunidad Bueno, yo igual Veinte años atrás Un señor Que se había pasado Un poquito de copas Se sentó De una manera Muy mala Y cayó Y se volvió Y falleció Ahora Y qué es lo que Me parece extraño Sí Esos tres meses Estuvieron A tres meses Un poquito más De tres meses Estuvieron así Sonando Y después De sonar Entonces Yo siento Que hay algún Temporal No sé si es que De tiempo en tiempo Vienen estos lamentos Porque lo que me comentan Es que Hace mucho tiempo Con los otros Más de 50 años Que se cuelan Esos lamentos Pero yo lo escuché solamente Tres meses y medio Y yo sigo Con el tema Del doctor de sueño Que igual duermo tarde Pero ya no lo he vuelto a escuchar No lo he vuelto a escuchar ¿Tú sigues en la zona? No, ya No, ya Pero bueno Yo no tengo a mi mamá Ya por mantenerme cuidado Tengo Y ellos siguen comentando Que se escucha No es el único Hay muchos lamentos En toda esta zona Es muy cargada Cuando Uno cuando llega Gente que Está muy Muy pesada Muy cargada Ya anteriormente Algo en Cerrote Porque en Inglés Santa Ana Muy cerca Sí, sí, sí A dos minutos Y Ha ido ya un padre A echar agua A un mitad A hacer unos retos Pero sigue cargada A la zona Entonces Sigue cargada Algo Algo hay ahí Que no Que no es Algo 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 No es normal Ahora ¿Tú pudiste Obtener la oportunidad De grabar Estos sonidos Estos sonidos Para mi Para mi mala suerte Ahorita Bueno Tengo un teléfono Personal Pero en ese Entonces Tenía un teléfono De trabajo Donde era muy No tenía Esa opción Para grabar Pero yo Le quiero De repente Se puede obtener Testimonios Porque todos Todos los que Escuchan Y es más Hay un grupito Pequeno De las personas Que salen de noche Porque Hay actividades En el agro Como por ejemplo El recojo de paja Que se hace muy temprano Y ellos salen Tres de la mañana Ellos son los que Muchos escuchan Entonces Hay muchas formas De testiguar Eso es uno Y hay Otro que me llamó Mucho la atención Y eso sí me generó Miedo ¿Por qué? Porque Igual Como este tema Del desorden Soy muy elegante Creo que cuatro de la mañana Si Si me permite Luis Vamos a hacer el corte En este momento Para contar Para que cuente Esta segunda historia ¿Ok? Ok Quédate con nosotros Por favor Vamos a la pausa Queridos amigos En No Estamos Solos A través de RPP La Voz del Perú Ya regresamos No Estamos Solos No Estamos Solos Hola Que siempre escuchan En familia Y eso nos gusta mucho Que escuchen En familia Nuestro programa Que llega a todos Los rincones del país En este caso A Don Wilber Vázquez Don Wilber Vázquez Y a su hijo Isvan Vázquez Un fuerte abrazo A su amigo Anthony Y muchas gracias Por seguirme A lo largo de todos Estos años Que hemos estado En la radio A ti Isvan Vázquez Y Don Wilber Vázquez Que justamente Ha cumplido años Un fuerte abrazo Bien Queridos amigos En este bloque Estamos justamente En el tema De mi experiencia Paranormal Recibiendo Las llamadas De nuestros oyentes Repetimos nuestros teléfonos Para que ustedes Nos llamen Y nos cuenten A qué experiencias O el tema OVNI El tema Lo paranormal El tema De las casas Encantadas De lugares Misteriosos Que justamente Es el tema De nuestro tercer bloque ¿No es cierto? Llámenos al Cero uno Dos doce Cuarenta y uno Cero 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 uno Dos doce Cuarenta y uno Cero cero Y también tenemos El otro teléfono El cero uno Dos doce Siete uno Seis cinco Cero uno Dos doce Siete uno Seis cinco Y para nuestros Amigos de provincias En provincias Nos pueden llamar De manera gratuita Al cero ochocientos Trece Uno cuarenta Lo repetimos Cero ochocientos Trece Uno cuarenta Muy bien Estábamos ahí en línea Con un oyente Luis Vega Que tenía una historia Luis Cuéntanos ¿Qué sucedió? Adelante por favor Este es un tanto No tanto vinculado a Fantasma Sino es un tema más De ovnis O algo no identificado ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Igual como le comentaba Me levanté Plan de tres Cuatro de la mañana Cuatro Cuatro o no minutos más Cuatro y cinco Más o menos Y yo me levanté Y quería aprovechar El cielo Porque Bueno en Lima No se pueden apreciar Las estrellas Pero en cambio En provincias Sí Lo es Entonces Sí Y empieza a identificar estrellas Ya se estaban algunos ocultando Ya está empezando un poquito A aclararse el cielo Pero Ya Resulta que veo Una estrella Que se está moviendo En dirección Sur a norte Sur a norte Ya Y Yo bueno Yo estoy en el sur De Jao Ja Con quien va a Paraguancay Yo justo en la parte Intermedia Entonces A un cierto punto Yo dije De repente Es una estrella Muriendo Una estrella fugaz Y Resulta que Así Inmediatamente Empieza una segunda estrella Así Ya Ok Ya dos estrellas Claro Vino una tercera Ajá Y hoy ya me sorprendí Vino una cuarta Cinco Seis Conté nueve Nueve Estrellas entre comillas Porque ya no serían estrellas Ahora ¿Se movían en todo el cielo O seguían una detrás de otra? Seguían una detrás de otra Como si fueran Como que estuvieran haciendo No sé Una figura No sé Llamarlo así Un trencito Un trencito de estrellas Llamarlo así Pero era Una Y yo pensé Que era una estrella Fugazo No sé Una segunda Hasta la segunda Entendía que podría ser Tal vez mucha casualidad Pero no nueve Y nueve Me sorprendí Y lo Llamó mal la atención Y me dio miedo Y casi un poco Me voy corriendo No sé De cinco Cuando veo la novena Las cosas sorprenden Sí Sí Para mí me sorprendió Porque veo la novena Y la novena Todas seguían En el mismo La misma distancia Tenían la misma Selección Iban hacia el mismo lugar Que hacia el norte Y venían del sur Pero resulta que Esta novena Seguía también el curso Pero Yo con mi celular Como que intento Tomar foto Ya Intenté tomar foto Pero como me contaba Yo traté de encender el flash Como para intentar Capturar algo Claro En ese instante Donde tiene que capturar La imagen Sí Esta última estrella Se detiene Ya Y como que su luz Que estaba Digamos Direccionada hacia todos lados Siento que apunta Hacia donde estoy yo Y se detiene Ya Ya Y cuando se detiene Como yo escucho Su programa Y de repente Me abducen Entonces lo primero Que estoy Al cuarto Corriendo a tu casa Sí Y me dijeron Entonces Por ahí consulté Me dijeron No Que vamos a hacer De repente La 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 Pero Claro Venus Que sale a esa hora Claro Ahora yo tengo una cosa Este Luisa Muchas veces Nosotros Bueno Hay Yo he visto OVNIs En varias partes del Perú Pero muchas veces Podría ser Digamos Satélites ¿No es cierto? Ahora Claro Hay satélites Muy fuertes Muy potentes De un brío muy especial Que es Los satélites Iridium Que es de transmisión De celular De celular satelital Pero últimamente Están saliendo Unos Unos Ya es un tema Astronómico Más que astronómico Aeroespacial Hay unos satélites Llamados Starlink Que son una serie De tal cual Son como trencitos O sea Son una serie De ocho Nueve Diez Hay diferentes Hasta doce Quince Satélites Uno Pegado uno Detrás de otro Y que Se dan vuelta Alrededor de la tierra ¿No? Entonces probablemente Lo que has podido ver Es un Un satélite Starlink Que se ve como tal Como un Como un tren Digamos ¿No? Podría ser eso Y entendería Que si dan vuelta Al No sé Dan vuelta A la tierra Entonces entendería Que se volvió a ver Porque yo Con miedo y todo Me volvía a tomar Dos días más Ajá Me levanté Entre tres y media Cuatro Sí, sí, sí Y no volví a verlo Entonces Eso es lo que me generó Las dudas Sí, sí Bueno, como te digo Eso es lo que realmente Puede ser ¿No? Bueno, muchas gracias Muchas gracias Luis Por tu aporte Al programa Y en ese sentido Amigos Este He visto yo Por ejemplo En zonas como En Moray En el Cusco En Mo En Puno He visto También cuatro de la mañana Cosas que ahí Se no tienen explicación Cuando en el cielo Encima mío Se movían Pues no Una, dos, tres Veinte, treinta, cuarenta Luces Que no eran Definitivamente estrellas Estamos ahí Con Juan de Arequipa Hola Juan ¿Qué tal? Buenas noches Hola Soy Juan Carlos Juan Carlos De Arequipa Muy bien Juan Carlos Mira, si me permite Vamos a hacer la pausa Inmediatamente Y estamos con tu historia En este momento Nosotros estamos siendo Abarrotados De llamadas telefónicas De nuestro oyente Y queremos agradecerles Profundamente Vamos a hacer la pausa Y rapidito Regresamos Ya regresamos No estamos solos No estamos solos Hola, soy Antony Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Mi experiencia paranormal Es lo que estamos tratando En este bloque En la segunda hora De nuestro programa Y estamos con Juan Carlos De Arequipa Hola Juan Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Qué gusto poder escucharle De igual manera Juan Carlos Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bueno Respecto al tema Es muy interesante Si me permite Dar mi opinión Adelante Son muchos temas En realidad Una cosa que marcó Mi vida En lo que Ese tema De que quiero tratar Fue cuando Yo y mi familia Practicamos artes espirituales Décadas O sea Ya conocemos muy bien Todos los distintos Magia ¿Está hablando de qué? ¿La magia? No, 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 no Quiero separar Si me permite Por favor Se separa Una línea de marcatoria Se separa Una línea de marcatoria Entre lo que es la magia Y el espiritualismo Es muy distinto O sea Tiene cosas Pero son muy diferentes No tiene nada Que ver una cosa Con la otra Ahora Entonces Lo que ahí Marcó mi vida En la época Hace como Ya más de 10 años atrás Fue Una reunión De amigos De confianza Privada De pocas personas De 6 personas Más o menos Aproximadamente Yo soy católico O sea Mi familia es católica A pesar que hacemos Artes espirituales Fui bautizado Sigo siendo católico Y en la reunión Habría un joven evangelista Me acuerdo Un cristiano Empezó a tocar el tema De brujos Satanistas Y yo como soy Bien directo Y hasta incluso Soy un poco grosero Reconozco que me burlé De él Me burlé de él Y se moja Y todo Y un tiempo después Un par de años Después en Arequipa Yo soy de Arequipa Conocí un hombre Ya se puede decir Gringo Julio No nos quiero entrar En detalles Porque O sea Arequipa es pequeña Y él puede escuchar la radio Y no quiero tampoco Delatar Ok Ok Está bien Perfecto Conocí un hombre Digamos de apariencia extranjera No quiero entrar en detalles Ya De apariencia extranjera De apariencia extranjera O sea No quiero entrar en detalles De mucho dinero Y hay que Con mucha gente En el centro El detalle está en que Para ser más breve La historia Porque el tiempo es corto Él siempre Había de brujos De magia Yo se ve A sus amigos Porque me decían A mi amigo A su amigo A mi que me importa ¿No? Luego cuando conozco gente De su entorno Gente cercana A él El brujo no era su amigo Si el brujo era él ¿No? Ah, ok Entonces Para tocar el tema Para enlazar con el tema Que quería tocar De la primera llamada De dinero No la pude escuchar La primera llamada La segunda llamada El taxista que habló Sí la pude escuchar Y la tercera llamada La joven Que habló Hace poco ¿No? Sí, claro Entonces En el poco conocimiento Que tengo O mucho Poco Lo que sea Eso que la segunda llamada Se le da De una bruja ¿No? Porque Desde el punto de vista La brujería Y la magia Existen ¿No? Hay gente que no cree Son escépticos Yo respeto Pero en base A mi experiencia personal Y todo eso Pienso que la brujería Y la magia Sí existe Y el tercer relato De la joven Que narró Que me parece Más o menos Un espíritu ¿Por qué? Porque En lo que es Magia Esoterismo Un secreto Para distinguir Un espíritu Es mirar de los pies Cuando la entidad No tiene pies Es que Es un espíritu Un secreto Es mirar de los pies ¿No? Incluso Cuando se habla Vaya de magia Esoterismo Los famosos sueños lúcidos Cuando uno quiere Estar en los sueños lúcidos O estar en el aprendizaje De esos sueños lúcidos El secreto Está en mirarse las manos Y en mirarse los pies De uno mismo En el sueño Bueno Esos son Otros artes Sí, sí, claro Sí, sí Había habido hablar Muy bien Desde el punto de vista ¿Por qué? Con esto a cabo Porque en Lima La ciudad y la región de Lima Que hay 10 millones de personas Hay mucho Mi punto de vista Os salido con respecto Hay mucho materialismo Igual que la gran De ciudades En occidente Sobre todo En los países ricos Mucho materialismo Y cuando la gente Se enferma O la ciencia médica O la ciencia general Tiene sus límites A veces toca las puertas De la religión O la magia Pero no debería ser Siempre así Debería ser al contrario De mi punto de vista Gracias Muy bien Gracias Juan Carlos Ahora Hay un tema También muy interesante Cada vez más Ciertas disciplinas Como llamada La medicina natural La medicina herbolaria Y medicina ancestral Como medicina complementaria Está siendo aceptada Yo fui hace Un par de años A un simposio En el colegio médico Del Perú En su auditorio Y en el cual Se hablaba de estos temas Y muy interesantes Inclusive De esas técnicas Energéticas La acupuntura Por ejemplo Cada vez está siendo Más aceptada En los olivos Hay un famoso centro De acupuntura Dirigido por una Por una Por una Una religiosa Y muy muy interesante Entonces sí Hay un cierto acercamiento Entendimiento Entre todas aquellas disciplinas Que de alguna manera Puedan aportar A la medicina Occidental Oficial Me parece bien Ese diálogo Me parece bien Muy bien Estamos ahora con Augusto Bocanegra Que nos llama Desde Chota Cajamarca Hola Augusto ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Desde un distrito De la provincia De Chota Pacabamba Pacabamba ¿Cómo estás Augusto? Cuéntanos ¿Qué ha pasado En Pacabamba Mi querido amigo? Bueno Yo que sí Lo que quiero anotar Pero lo que voy a anotar Cuando estudiábamos Jóvenes Estudiábamos La educación En la escuela Normal Mixta De frontera De Zuliana Ajá Ahí estudiábamos De todo el país Nos congregábamos En ese lugar Ya Y De De Chota Habíamos pues Éramos como Cinco o seis Paisanos Claro Estudiábamos allí Pero ya en el tercer año De educación De educación Normal Como éramos ya Muy numerosos Éramos internos Y vivíamos Dentro de la escuela Normal Y como Le había aumentado El número de alumnos A los varones Nos dijeron Busquen su cuarto Fuera de la normal Ya en la ciudad De Zuliana Así que Fuimos a buscar Por todas partes Y era difícil Pues no No se encontraba Un cuarto Para estudiantes Un cuarto Claro Así que Llegamos a un A un hotel De mala muerte En una calle Angosta Que De la ciudad Por su Por tras De la catedral Donde De ahí De ahí Estaba Cerca El río Chira Era un desfidadero De la calle Ahí en el En un hotel ¿Y qué pasó? Cuando hemos pedido Y el dueño Nos reconoció Como paisano Dijo Encantado Yo tengo acá Para hospedarlos Vamos Hay un cuarto Ahí Un cuarto amplio Que si ustedes Unir Ya lo hacían Y pueden estar Pues ahí Ya un hijo Jóvenes Siendo la calle Muy bien Entonces decidieron Estar en ese cuarto En ese hotel Con tal como Tú lo llamas De mala muerte ¿Y qué es lo que sucedió Estimado amigo? Los primeros días Por el trabajo No escuchábamos nada No pasaba nada Pero ya El cuarto día Empezamos a escuchar Ruidos fantasmas De fantasmas Unos Unos Lamentos Prolongados Y terribles Terribles Que estábamos ya Acostados Y nos despertó Oye Terrible Entonces Vamos a avisarle Dijimos al Al dueño Y no fue Uno de nosotros Dijimos pues No, no, no No hay que avisarle Hay que avisarle Nosotros somos acá Somos cinco Y entre los cinco ¿Qué pasa? Teníamos un juego Claro Un juego Entonces Esperamos Uno, dos, tres días más Y otra vez El ruido Lastinero Terrible Que sobresaltaba Y así Escuchamos Nos preparamos Nosotros somos chotanos Y como chotanos Pues nos dábamos Mucho valor Nosotros Enfrentarse Claro Macheteros Y tenemos que Chotano Macheteros ¿Qué pasa? Así que Conseguimos escalera Todo eso Debajo del techo En un sitio Que se llama Casa Terrado Ahí Ya Ya estábamos listos Para Después de dos, tres días Otra vez El lamento Los lamentos Entonces Hemos subido Hemos subido Con el techo Y con nuestros machetes Dos, con machetes A veces Subimos Entramos Paró un poco Y Alumbraba No había nada Cuando Mientras que estábamos Ya que Cabeceábamos Un poco Dormidos Sí Otra vez El ruido En nuestra espalda Terrible Enfocamos En la espalda Y era Y era Señor Una Una rama De un algarrobo De un De una casa vecina Que se había introducido Por debajo del techo Y se frotaba Con una Viga De ahí Del cuarto Que ocupábamos En el hotel Ya Grimos El asunto Era Esa rama Ya con Con el viento Se movía Y Frotaba Con la viga Y era Terrible Desruido O sea Los famosos Lamentos De ese hotel De mala muerte No eran Sino La frotación De una rama De un árbol Entrando Por la ventana Con otras maderas Y Bueno Yo le digo una cosa La superficie De ambos De ambas maderas Claro Le sonaba Entonces Con nuestros Manchetes Fuimos Y Cortaron las ramas Lo cortamos Y San se acabó Y San se acabó Muy bien Vamos a avisarle al dueño No No le dijimos Pasamos Todo el año Todo el año Pero aquel Lo pasamos Porque Porque el dueño Creía Que nos estábamos Sufriendo Allí A ese cuarto Abandonado Por muchos años Llevaba la carrera Del diablo Claro Y tenía una explicación Pero le digo una cosa Don Augusto Yo le digo una cosa En realidad Ese tipo Los tipos de llamadas A mí me encantan mucho Porque de una manera Explican Lo que a veces Muchas veces Nuestra percepción Nos puede engañar Y nos puede hacer parecer Que es otra cosa Así que Don Augusto Muchas gracias Gracias por llamarnos Desde Chota Cajamarca Un fuerte abrazo Para todos Nuestros amigos De Cajamarca Que escuchan el programa Bien Queridos amigos Vamos a hacer la pausa Y luego de esto Vamos a entrar A la tercera hora Con un tema Muy muy Interesante Existen Portales dimensionales En el sur del Perú De eso vamos a hablar Después de la pausa Soy Antonio Nichoi Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Ya regresamos No estamos solos No estamos solos Hola soy Antonio Nichoi Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La voz del Perú Existen portales dimensionales En el sur del Perú Es el tema Es el tema Que esta noche Vamos a tratar Y hay que entender Amigos Que es Uno de los temas Que a mi más me gustan Acerca de los diferentes Sitios Lugares En los que No solamente son atractivos Y nuestro país No solamente es atractivo Por el tema De que Tiene esta Cultura milenaria Esta civilización De siglos Que tiene muchos tipos De expresiones ¿No es cierto? Uno cuando hace turismo A veces atraído Por el valor Paisajístico Que podría tener Por ejemplo La reserva Noryaullos ¿No es cierto? Que es uno de los lugares Más preciosos Y está en el departamento De Lima O también Por ejemplo Lugares Como Cuela En los cuales se destaca Por su Arqueológica Hay también lugares En el Perú En el que De alguna manera Se destacan Por su misterio Por ese halo Que hay detrás Que también se puede juntar Con valores Arqueológicos Paisajísticos Históricos Pero que además Tiene un plus Que es este Esta Esta nocera De misterio En el cual Se rodea Muchos de estos lugares ¿No? Marca Huasi En Lima Por ejemplo ¿No? O Chilca ¿No es cierto? O Chuchuco En Tangna ¿No es cierto? En el mismo Chulucanas El lugar que yo he investigado Mucho En las inmediaciones Del Cerro Pilán ¿No es cierto? Lo que yo llamo El epicentre De todos los misterios ¿No? Porque a propósito De estas investigaciones Surgió El incidente Chulucanas Investigación que yo realicé Dentro del seno De la oficina OVNI De la Fuerza Era del Perú ¿No? Y que justamente En estos días Hemos tenido reportes De avistamiento OVNI ¿No? De mano de nuestro Representante De la Asociación Peruana de Ufología Apu en Chulucanas Que es Ibaniza Este tipo de lugares Existen Pero también Existen otros Que además Podrían aducirse A lo que se denomina Puertas dimensionales Esta noche Vamos a presentar Acerca de estos lugares Que de repente Ustedes no conocían Queridos amigos Ñaupa Iglesia Es uno de ellos ¿No? En el que queda En Urubamba, Cusco ¿No? O Aramumuru En Ilave, Puno Ambos se consideran De hace muchos años Como supuestos Portales dimensionales Lugares tan hermosos Como enigmáticos De este Perú Profundo y fantástico De rituales ancestrales Conexiones cósmicas Pero además De fenómenos Inexplicables ¿No? En el que Como avistamientos OVNI O extrañas fotografías Que se suscitan ahí Así que En este momento Vamos a comunicarnos Con el Cusco Con el investigador Dante Ríos Tambini ¿No es cierto? Él es un investigador De estos temas En el Cusco Vive en Urubamba Exactamente en Calca Y además Es director y productor De un programa Que se ve en Youtube Zona X Puerta a lo desconocido Y volvemos a conversar Acerca de estos Supuestos portales Dimensionales Hola Dante ¿Qué tal? Muy buenas noches Antonio Buenas noches amigo Muchísimas gracias Por la invitación Y un saludo A la distancia Un fuerte abrazo Para ti Y para toda tu audiencia Bueno para mí también Es un gusto Tenerte en mi programa Mi estimado Dante Es una persona Que investiga estos temas Con mucha seriedad Y que además Ha tenido experiencias Personales ¿No es cierto? Inclusive de lo que se denomina Contraste extraterrestre Que seguramente Conversaremos en alguna oportunidad Impresionante Pero bueno Dante Me hablaba de estos lugares Y yo acabo de Mira yo conozco Yo he ido a Baramumuru En el cierto En Hilab En Puno Yo lo conozco Es esta puerta Que ya contarás De qué se trata Pero esta otra Para mí es un total descubrimiento Es una preciosidad Esta puerta Esta zona Tallada Tallada primorosamente En piedra Y que queda Pues también en el Cusco Ñaupa Iglesia Que en Quechua Traducido Sería Iglesia Antigua Así que empezamos a hablar De estos lugares Este Dante Ñaupa Iglesia ¿No? Qué impresionante El lugar Y yo creo que Prácticamente es conocido Por muchos Compatriotas en el Perú Pero háblanos De esta zona Ñaupa Iglesia Este Dante Bueno En realidad Cusco Es una ciudad Mágica ¿No? Claro Yo llevo viviendo Aquí ya En lo que es Cusco Diez años Específicamente En Calca Tengo siete años Y he tenido la oportunidad De conocer Muchos lugares Enigmáticos Y lugares De alta carga De energía Y en una oportunidad Sí Una amiga Que conocí Aquí en Calca Me dijo Dante ¿Tú conoces Mi Ñaupa Iglesia? Le digo Pues no Nunca he escuchado En mi vida Ese nombre Me dice Vamos a ir allá Te voy a enseñar Donde que ir Te vas a quedar Maravillado Y un buen día Nos fuimos Con un amigo Del mundo Que siempre andamos Para arriba y para abajo En estos Trabajos espirituales En esta zona Del Valle Sagrado Ajá Y verdaderamente Y verdaderamente Me quedé sorprendido ¿No? Mi Ñaupa Iglesia Es un Su verdadero nombre Mi Ñaupa Iglesia Es Choqueya Que significa Choqueya Choqueya Que significa El viejo templo Donde brilla Donde brilla el oro ¿No? Ahora Este sitio Es un Está primeramente Pasando Como quien se va Para Ollantaytambo Está pasando Pasando A Urubamba Y luego de Urubamba Hay una Comunidad campesina Que se llama Pachar ¿No? Y es una Pachar Y es una carretera Que va para Anta No le cita La carretera Muy bonita Que recién la han hecho Entonces Está desde la Desde la carretera Principal Que va a Ollantaytambo Hacia la izquierda Uno tiene que ir Al menos Uno Diez minutos Y encuentras Una Una subida A una montaña Sí Hay que trepar Esa montaña Hay un camino Un poquito Un poquito Difícil De subir Pero no es imposible Un poquito preparado Por lo menos Quince minutos Hasta arriba Y es una cueva Es una cueva Metida En la montaña Trabajada Adentro Dentro de la montaña Es una zona Rocosa Tremendamente rocosa Y probablemente Sea de piedra Volcánica Ahora Ahí Dentro de este Templo Porque es un templo En dos aguas Todavía Hacia adentro Tiene unas estructuras Unas construcciones Simples Tú llegas y ves una roca Primero Claro Que es como la entrada Y cuando vas a ingresar Ves que no es una roca Es una chacana Esculpida en la roca De una manera Una cruz andina Una chacana Una chacana Aún más Si me permites La digresión Dante Mi mamá envió Unas fotos Con respecto Al paisaje Que rodea Tanto para ir allá Es el camino Como el contexto De la montaña Es una cosa Impresionante Es como para hacer Una película De aventuras Y misterios Yo digo Indiana Jones Estaría feliz En el Perú Porque el camino Yo no conocía La verdad Esta zona Yo que tengo 22 años Investigando el Perú Recorriendo Los lugares misteriosos Esta zona No la conocía Y es impresionante El camino Para llegar ahí O sea Las montañas El contexto Es hermosísimo Hermosísimo Pero con una cierta Carga de misterio Que no puedo precisar Y llegar ahí Y ver este tallado En la piedra Que evidentemente Tiene símbolos Iniciáticos Ahí detrás Parece todo un mensaje Este Dante ¿No? Si, si, si De todas formas Ese lugar es mágico Antonio Si Nosotros hemos hecho Una serie de trabajos Espirituales ahí Y con unas Con unos desarrollos O unas conclusiones Extraordinarias De la parte Mística Y de la parte Espiritual Y la parte Fenomenológica Es tremenda Cuando tú vas Llegando ahí Comienza Te ves Una pequeñez Una nada En medio de dos Montañas Inmensas Inmensas Y comienzas a trepar Hasta que llegas A ese lugar Ves esa chacana Y luego Es como un templo Se siente Una energía Maravillosa Hacia la derecha Tienes una pared Completa Donde hay una Donde hay una Ventana Tipo portal En bajo relieve Con una Con un acabado Con un acabado Antony Extraordinario Así es Que podría Podríamos comparar El acabado Con el acabado Del Templo Inca Del Cusco O sea Donde está La realeza Donde hay algo Extraordinario Porque así Eran las estructuras Ahora Si me permites Dante Vamos a hacer la pausa En este momento Y me gustaría saber Por qué se llama Por qué se dice Que esta zona Podría ser Una puerta Dimensional Me mostraste Unas fotos En la que aparecen Cosas extrañas Como una especie De seres Rojos No sé Vamos a hablar De este tema Acerca De por qué Se llama Que es una puerta A otras dimensiones Esta Ñaupa Iglesia Choqueya Ok Acompáñame Dante Vamos a hacer la pausa Y estamos aquí En el programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Descubriendo lugares Misteriosos Del Perú Profundo Y misterioso Ya regresamos No estamos solos No estamos solos Hola soy Anthony Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La voz del Perú Existen puertas dimensionales En el sur Del Perú Estamos con Dante Ríos También Y él es investigador Del fenómeno OVNI Misterios Ancestrales Con el cual estamos hablando De estos lugares Y justamente Nos hablamos De esta zona Que yo la verdad desconocía Pero es que es preciosa Y tiene una Uno solamente ve las fotografías Y tiene como una carga Muy interesante Energética Digo yo Ñaupa Iglesia Choqueya Dante Te hacía la pregunta En el bloque anterior Acerca De Que se llama Se le decía Que era puertas dimensionales Estos lugares Y que tú Inclusive Habías tenido Algunas experiencias personales Con Este lugar En la toma de fotografías Por ejemplo Cuéntanos Dante ¿Por qué se habla Que podría ser Una puerta dimensional? Bueno Antes que nada Dentro de los estudios Que se han hecho De esta zona Hay cosas que todavía No se han descubierto En En los andes peruanos Donde dicen que Debajo Según los cronistas Debajo de Ñaupa Iglesia Hay escalones Que conducen A una zona Donde Hay tallados Leones Y felinos Pero bueno Eso es lo que Los cronistas Dicen Pero La inversión Ahí debe ser Muy grande Porque es una zona Rocosa Y hay caídas De rocas Constantemente Es un poquito Rieboso Cuando hay mucha lluvia No es bueno ir ¿No? Pero Definitivamente Esa zona Está Considerada Por muchos Como un turismo Místico Religioso Inclusive Fíjate Esa zona Se le conoce También Dentro de este Ambiente Místico Religioso Como El egipcio Portal De los andes Para que tengas Una idea El egipcio Portal De los andes ¿Y por qué Egipcio Este andes? Porque Egipto Es mágico ¿No? Egipto Es una Una zona Donde hasta En la actualidad Se está encontrando Una serie De De Entierros Y Fardos Funerarios Etcétera ¿No? Que Guarda Un misterio Muy grande Y se supone Que En algún Lugar De Egipto También Puede haber Algún Portal Dimensional Entonces Lo Comparan Como Esos Portales Muy grandes Portales Dimensionales Que hay Alrededor Del mundo ¿No? Y Según Cuentan Los Historiadores También Que Los Incas Ofrecían Pagos A la Tierra Es las Ofrendas Que Se le Da A la Mamá Pacha A la Pachamama Perdón En compensación A todo lo que nos da La Madre Tierra ¿No? También se ofrecían Adoraciones A A los Sapus Que son Las montañas Los dioses Al sol Al sol La luna Etcétera ¿No? Entonces La iglesia Siempre ha sido Considerada Rituales Digamos ¿No? Si Son Una Ritualística Y Prácticamente Era pues El paso Obligado De adoración De ese lugar Ahora Tú Me parece Unas fotografías En las cuales Se habían tomado En la zona Y habían aparecido De una manera Extraña Las imágenes Que habían aparecido Ahí Cuéntanos Cómo Cómo fue esto Bueno En una oportunidad Fuimos Con En una de las tantas Oportunidades Que hemos estado Ahí Para hacer Trabajos espirituales Y sanación Fuimos con El mundo Un amigo Muy amigo mío Y hermana espiritual De acá de Calca Y fuimos a esta zona Y siempre Cuando íbamos Vamos a cualquier sitio Pues Tomamos fotos Para guardar recuerdos ¿No? Claro Y ese día El mundo me dice Dante Terminamos el ritual Por cierto Muy bonito Una cosa Maravillosa Que La voy a contar luego El mundo me dice Tómame una foto Dante Y yo le digo Ah si siempre te tomo fotos Y te las mando Y él me dice No Nunca me las manda Siempre te las guarda Así que tómame Con mi cámara O sea Él me da su teléfono Y se puso en el portal En esta ventana Sí, sí, sí Más o menos Tiene como Un metro de ancho Por metro y medio De alto En un tallado En un tallado Extraordinario Perfecto De piedra De la roca Sí Pero pulido 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 Como lo han hecho Pulido Piedra pulida Cortada Sí, sí ¿Cómo lo habrán hecho? Pues no lo sé Con la tecnología De antaño No creo que Piedra contra piedra Lo hagan así No Bueno Entonces Comienzo a tomar Las fotos Él se paró Se sentó En el portal Este Y yo comencé A golpear La cámara Siete veces Para tratar A retomar Y no funcionaba Entonces le digo Oye Edmundo No, oye Edmundo ¿Sabes qué hermano? Tu cámara no sirve Le dije Me comienzo a reír Mejor te voy a tomar Con la mía Y en ese momento Me distraje Porque habíamos Habíamos otras dos personas más Y me puse a conversar Un ratito con él Y lo dejé a Edmundo Con su cámara Entonces Edmundo me dice Dante, Dante ¿No has tomado la foto? No, pues no salió nada Tu cámara no sirve hermano Y me dice Ven acá Me dice Ven para que veas ¿Qué cosa? Ven para que veas Entonces me acerco Y me enseña La cámara Y veo que Habían dos fotos Y en esas fotos Aparecían unos Cuerpos Rojos Colorados Y yo me quedé Impresionadísimo Porque Yo le tomaba a él Que estaba ahí parado Y no había nada Él estaba completamente Solo en esa zona ¿No? Por supuesto Éramos cuatro personas Que estábamos ahí Esa especie de cuerpos rojos Que aparecen al costado de él ¿Qué explicación le puedes dar? Este Yo he visto la foto Que no Que tú me Que tú me ha tenido A bien enseñármela Y Fallas fotográficas Es una cosa Son como especie De bultos Cuerpos rojos Que están ahí Al costado de De tu amigo Digamos ¿No? Exacto Mira Como te digo Yo flasheé cinco veces Y al ver la foto Me quedé sorprendido Entonces le he hecho zoom Y nos hemos reunido Varias personas Para tratar de interpretar Qué cosa es lo que Lo que nos puede mostrar Esta foto ¿No? Por supuesto que Le enseñamos a las otras Dos personas Que estaban ahí con nosotros Y le quedaron pues Sorprendidísimos Al margen de las experiencias Personales Que habían tenido En ese momento Que hicimos una meditación Un trabajo espiritual Bueno Lo que Lo que Más o menos Podemos deducir De esto Que hay dos fotos ¿No? En una de ellas La primera Se ve Una especie De Persona Una Una persona En cuclillas Que incluso Se puede ver El cabello Como amarrado Un cabello largo Amarrado No podemos Suponer que es Una fémina O un varón Porque Tú sabes Los indígenas De aquella época Mayormente O los lugareños Tienen el cabello largo Y se lo amarran ¿No? Entonces Pero se ve claramente Una persona Tipo humanoide En cuclillas ¿Correcto? Sí, sí, sí Esa es una de las fotos La otra foto La segunda Parece ser Una Una llama Sacrificada ¿No? Como Pero está en el aire Está en el aire No tiene ningún soporte abajo Está en el aire Entonces Tratando de ver Parece una llama Que ellos ofrecían Como bien acabo de mencionar Hace un rato Los incas ofrecían Pago a la tierra Y sacrificios A los apus Al sol, a la luna Etcétera Y mayormente Lo que sacrificaban Era un carnero Más que Sobre todo Era la llama Que son los camélidos De los andes Claro De los andes Así es La figura Que presenta La segunda foto Me parece a mí ¿No? Que podría tratarse De una llama Sacrificada Ahora Muchas personas Algunas otras Que la han visto La foto Y que se las he mostrado Opinan Que tiene una forma De dragón ¿No? El dragón Bueno Para mí no encaja Dentro de la cosmogonía Andina Pero Claro Aunque se hablaba De los Se hablaba de los Amarus ¿No? Estas serpientes De la cosmovisión Andina Que era como Una especie Equivalente A los dragones Orientales Digamos ¿No? Podría ser Porque hay tantas cosas Como lo que mencionan Mencionan los cronistas Que debajo del Ñaupa Hay escalones Que conducen Una zona Donde hay leones Y felinos tallados El león No es de esta zona ¿No? Pero eso es lo que dicen Los cronistas Sí Ahora Hablando de Ñaupa Esta zona Que es como una especie De portal Que también tiene Todo un valor Arqueoastronómico O sea Está cuadrado Con los astros ¿No? Es una cosa alucinante Cómo se puede construir Dice tallado En la roca Y necesita una especie De energía muy especial Donde hay alteraciones Vamos a decir De la máquina De los celulares Las cámaras fotográficas Hay otro lugar Que también es igual De misterioso Esta vez en Puno En Hilape Que es la famosa Puerta de Hayumarca O la puerta Aramumur ¿No? A esta sí Yo he ido Y donde Le hablan tantas historias Acerca de De una puerta Que no va en ningún sitio Pero es una puerta Tallada En la roca En la roca Algo similar A lo de Ñaupa ¿No? Que es una Un portal Es más pequeño ¿No? Porque el de Aramumur Tiene más o menos Siete metros ¿No? Esta tiene Un metro Por un metro y medio Nomás ¿No? Pero son Yo diría Yo he estado también En este portal Que es el más famoso De Puno ¿No? Sí Aramumur O la puerta De los dioses ¿No? Que según comentan Se va A otro mundo Une los dos mundos El mundo espiritual O el mundo multidimensional Con el mundo terrenal ¿No? Y esta Este Aramumur Está cerca A la zona De Juliaca Sí Más o menos A unos Treinta 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 Cinco kilómetros De Puno ¿No? Ajá En ese lugar Y sobre todo Dante Estas historias Que cuando yo estaba Allá me contaban Y mucha gente También otras Que han viajado De que en determinadas Épocas del año Se ve a esta puerta De piedra Iluminada ¿No? De personas Que han estado En meditación En esa zona Y han escuchado Como rumores De otros paisajes De animales Hasta mensajes Ah Se habla también De gente Que ha entrado Al portal Y así Muchas historias Que sobre Aramumuru Este Dante ¿No? Sí Exactamente Ahí Inclusive Fíjate Ya que estás hablando De las historias La gente lugareña Dice que a eso De las 5 o 6 de la tarde Cuando comienza Ya a oscurecer La puerta se vuelve Media transparente O la pared transparente Y se ve Una cavidad Que va hasta el otro lado ¿No? Hasta la montaña Y salen luces raras Inclusive cuenta Cuenta una historia También sobre Aramumuru Que en el año 1954 Un grupo de músicos Que estaba tocando Allá afuera Fueron llevados A otra dimensión Por este portal Mágico ¿No? Sí, sí Escucha esa historia Gente que acerca Pone la cabeza Ahí Se siente música Se siente una relajación Profunda Se sienten transportados A otra dimensión Es lo que pasa También en Ñaupa En Ñaupa Las personas Que han ido Conmigo Y yo mismo Han visto Detrás De ese portal De esa ventana Han visto Como un paraíso Como unas ciudades Mira Se siente Como si estuviera Lloviendo Torrencialmente Cuando uno está En una Meditación profunda Ahí Lluvia torrencial Cuando despiertas Hay un sol tremendo ¿No? O se sienten pasos Pasos de gente Que camina Se siente Hemos logrado ver A unos seres pequeñitos Que se han acercado A nosotros De más o menos De 50 60 centímetros Sí Y han bajado De una nave De una nave De una nave circular Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la pausa En este momento Y quiero que nos comentes Esta experiencia que tuviste En la preproducción Me comentaste Acerca de que también Habría una relación Con el tema Del fenómeno OVNI Vamos a ver De qué se trata Pero acompáñame Por favor Dante Vamos a hacer la pausa En estos momentos Y continuamos con Esto que hemos denominado Existen puertas A otras dimensiones En el sur del Perú Está Ñaupa En el Cusco Aramumuro En Puno Hacemos la pausa Y ya regresamos No estamos solos No estamos solos Hola soy Antoni Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de la señal De RPP La voz del Perú Existen puertas dimensionales En el sur del Perú Estamos con Dante Ríos Tambini Destacado investigador De estos temas Residente en el Cusco Exactamente En Calca, Urubamba Donde estamos llamando Dante Quiero que nos compartas Cómo fue esta experiencia Extraña que tuviste En este portal Bueno En esta zona arqueológica De Ñaupa Iglesia Choqueya ¿Qué es lo que pasó Dante? Cuéntanos por favor Bueno Como te decía Te comentaba A ti A tu audiencia Antoni Sí Hemos ido a esa zona Varias veces No una Si Muchas veces Y cada vez que uno va A esa zona En el caso nuestro Como te decía Siempre acompañado Por mi amigo El Mundo Villanueva Siempre tenemos experiencias Totalmente variadas No siempre es la misma Por ejemplo La primera vez Que fuimos a Ñaupa Iglesia Estábamos llegando Ya subiendo a la montaña Y de pronto Se nos aparece Un águila Inmensa Y nos Sí Nos sobrevoló En la cabeza Y Iba delante de nosotros Y El Mundo me decía Ahí está Ahí está La cueva de Ñaupa Y el águila Se ha metido A la cueva Al 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 templo Este Y cuando hemos llegado Nosotros Al Al templo arriba Ya hemos ingresado Hemos comenzado a buscar El águila Y no había ningún águila Y era un águila Un animal inmenso No había nadie Era un animal inmenso En otra oportunidad Hemos hecho Trabajos espirituales De sanación Y las personas Que han estado ahí O se han sentido Levitar Levitar Antony Se han sentido En el aire Se han sentido Han sentido Aromas Extraños Han visto Cosas extrañas Se han metido A ese portal Al otro lado Y se han encontrado Con seres Totalmente Casi tipo humanoides En estado de meditación Este Dante En estado de meditación Que tiene estas visiones Digamos Por supuesto Por supuesto que sí Tienes que entrar En esos estados Salvo lo del águila Pues eso ha sido físico Que lo hemos visto Pero es que En esos lugares Antony Tanto en Yaupa Como en el mismo Portal de Aramo Muro En esos lugares Mágicos Que son Unas huacas Donde hay unas Energías especiales Y creados En esos lugares Específicos Por Estos Sacerdotes Incas Para tener Ese contacto Y relación Con los sapus Con la fuerza De la naturaleza Etcétera Uno tiene que entrar En ciertos estados Porque si no entras En estados Bueno tú Llegas ahí Y sientes una energía rara Y dices Bueno ¿A qué se debe Esta energía rara? ¿No? Pero tú sabes Perfectamente Que uno tiene que Conectarse Con esas energías Porque incluso En Aramo Por ejemplo En Aramo Muro Si uno se conecta Con el sol Te conectas De tal manera Que entras en estados Y puedes penetrar A ese portal Pero es la conexión Con el sol En Claro En cambio En Yaupa Iglesias Entras en Un estado De profunda Relajación interior Contigo mismo De meditación Exacto En una meditación profunda Y aperturas Tu conciencia Y te unes A esa vibración Del ambiente Y te enfocas En una maravilla En una maravilla De situaciones Cuéntanos ¿Qué pasó Con este tema Estos hombrecillos Este grande? Bueno Estaba yo Haciendo un trabajo Con unas cinco personas Estaba Edmund Ahí también Como siempre Como siempre Entonces Yo cuando estuve Haciendo el trabajo Con las personas De sanación Sentí presencia De algo ¿No? Yo veía En mi concentración Y en mi trabajo Comenzar a ver A unos seres pequeños Ya Entonces Pero yo estaba Bien metido En mi trabajo Y lo estaba haciendo Con mucha conciencia Tú sabes que Uno tiene que meterse bien Y no puedes desconcentrarte ¿No? Para que todo salga Pues a buen nivel Bueno Cuando terminamos Todo ese trabajo Ya Las personas Cuando abrieron los ojos Le dije Bueno ahora sí Y ahora los ojos Vamos a A volver Etcétera Me miraban Y miraban a todos lados Yo le digo ¿Qué les pasa? Este ¿Qué? ¿No está lloviendo? ¿No había una lluvia torrencial? Y las cinco personas Decían lo mismo Habían sentido Una lluvia torrencial Y habían sentido pasos Y el mundo Me llama a un lado Vesetante Ven Te voy a contar algo Y yo le digo ¿Qué pasó? Este Cuando tú has estado Haciendo el trabajo Apareció Una nave Yo le digo ¿Cómo era la nave? Me dice Sí Era circular Pequeña Me dice Y se paró Allá atrás De la chacana De la entrada Ahí en el aire Y bajaron Bajaron cuatro seres Pequeñitos Y yo le digo ¿Cómo eran? Le pregunté ¿Cómo eran? Porque yo los había visto ¿No? Y me los describió Son pequeñitos Tipo humanoides Así Con una vestimenta Bien pegadita Plateada Etcétera Tipo buzos Entonces Entonces era lo mismo Que yo había visto Y coincidimos En esa visión Entonces Yo le digo Pero vamos a comentarles A estos amigos Que están con nosotros De repente Ellos también Los han visto Claro Entonces les preguntamos ¿Ustedes qué han sentido? Yo siempre pregunto Porque me interesa Al nivel que ha llegado La persona ¿No? Comenzaron a hablar Sobre la lluvia El truenos Y cosas así Y que habían sentido Pasos Alrededor de nosotros Entonces Pero no habían visto A los pequeñitos ¿No? Que eran cuatro Y Edmo me los describió Cómo estaban vestidos ¿No? Al cabo de un rato De eso Justo Aparecen dos mujeres Estas señoritas O señoras Aparecen dos mujeres En el estado de meditación No, no, no Ya estábamos Habíamos terminado el trabajo Ya estábamos Estamos cerrando Cerrando Aparecieron dos ¿Qué eran? ¿Turistas? ¿Eran personas de la zona? Eran dos turistas Ah No eran de acá ¿No? La gente de acá Eran gringas Extranjeras Y ya nos estábamos yendo Y nos saludamos Y nos quedamos sorprendidos Con el mundo Porque La tonalidad de la ropa Que tenían estos pequeñitos Era igualita A la blusa Que tenía esa señorita Una de las señoritas Que estaba llegando Ya Inclusive me dijo Que se están yendo Sí, le digo Ya no estamos yendo Hemos terminado Y ustedes Vamos a hacer un trabajo espiritual Acá ¿Quieren acompañarnos? Yo los mijos Le digo ¿Podemos quedarnos con ellas? Ya Era parecida a la tonalidad La tonalidad del color De los pequeñitos Esto que habíamos Y cómo interpretas eso O sea Qué relación hay entre estas turistas Y las visiones que tuvieron Bueno Yo lo que Lo que digo Es que quizás Este La ropa de la turista Era como Para reafirmar Que ellos habían estado ahí ¿No? Ah, ok Como una especie De coincidencia significativa Exacto En realidad Sí Ahora en realidad Dante Cuando uno Investiga estos temas Y va Porque mucha gente Va a hacer turismo místico Por ejemplo Y hace ese tipo de rituales Ese tipo de Meditaciones Es que Uno dice Bueno De repente son parte De su imaginación Pero ocurren fenómenos Pues muy extraños Que no ocurren En otros lugares ¿No? Que sí ocurren En estos sitios Bueno Dante Nos ha quedado corto el tiempo Tenemos que Tengo que agradecerte Profundamente Tu presencia En mi programa Para hablar de estos temas Que sería de largo Hablar tantos detalles De estos lugares Enigmáticos Energéticos Que de alguna manera Como tú sabes Te dijo antes ¿No? En una ocasión Que decían Que la columna vertebral Espiritual De la tierra Había sido el Tíbet Con su Los Himalayas Con su capital El centro del Tíbet Y que luego Todo eso se trasladó A los Andes Y a la zona andina Y en especial Al Cusco ¿No? La zona del Valle Sagrado Dante Ríos Gracias por estar En mi programa Y bueno Si la gente quiere Ver tus Videos en Youtube Tus trabajos ¿Dónde puede acudir Mi estimado Dante? Bueno Yo tengo un programa De televisión En vivo Los días sábados De 5 a 6 de la tarde En Impecable TV Que sale En directo También Vía Facebook Y también Los programas Los subo A mi cuenta De Youtube Ustedes pueden verla En Dante Ríos También Donde ahí Están mis programas Hay entrevistas Etcétera Todos los subo ahí Y si quieren Y si quieren Comunicarte Conmigo En mi cuenta En Facebook Ponen OVNI Gala Y entran ahí Directamente Si no En cualquier momento Ustedes en mi cuenta De Youtube Podemos comunicarnos Por ahí también Antony Yo quiero Quiero agradecerte Mucho la invitación Siempre Un placer Y un gusto De estar contigo Y con tu audiencia Y cualquier ratito Amigo Estoy ahí A tu disposición Muchísimas gracias A ver si Cuando pase Todo este tema De la pandemia Puedes viajar A esta zona De Ñaupi Que me ha quedado Francamente Sí Nos ponemos de acuerdo Me he quedado impresionado Con las fotos Muy bien Dante Muchas gracias Y hacemos un trabajito Por ahí No hay problema Claro que sí Un fuerte abrazo Ok Chao Nos vemos Bien Queridos amigos Vamos a hacer la pausa En este momento Y en el último bloque Vamos a recibir Sus llamadas telefónicas Sus encuentros Con lo desconocido Soy Ando Nichoi No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Regresamos No estamos solos No estamos solos Hola soy Anton Nichoi Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Estamos llegando A la parte final De nuestro programa Y en este momento Vamos a esperar Sus tan interesantes llamadas Llámenos a Ya saben A los teléfonos 01212 4100 01212 4100 O al 01212 7165 01212 7165 Y ya saben También tenemos Nuestro teléfono Para nuestros amigos De provincia ¿No es cierto? Teléfono Que es gratuito Además Al 0800 13 140 0800 13 140 Y ya saben También Que los amigos Que nos pueden Ver ¿No es cierto? No ver Digo Escuchar En todas las frecuencias A nivel nacional Que tiene RPP En Trujillo A través del 90.9 FM En Chiclayo En los 96.7 FM Y en Lima En los 89.7 FM También hacerle recordar Que tenemos Este WhatsApp Para que ustedes Nos puedan enviar Sus fotos Sus videos ¿No es cierto? Al 971 416 862 971 416 862 Para que puedan Enviarnos Todo este material Que creo que es muy importante A mí agradecerles Como no A ustedes Por su presencia En nuestro programa Y también recordarles Que Tenemos una cuenta En el Instagram Que es una cuenta personal Mi cuenta personal Arroba Antonichoyoficial En mi Instagram Arroba Antonichoyoficial En el cual Los martes y jueves Realizamos Entrevistas En vivo Lo que yo llamo Las conversas paranormales Y que justamente Este martes A las 10 de la noche Estaremos con Mauricio Mezones El destacado La voz De el grupo Barreto Así que no se pierdan Arroba Antonichoyoficial Los espero En mi Instagram Muy bien Esta vez tenemos A Stephanie De Los Olivos Hola Stephanie ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Doctor Choi Buenas noches La verdad Muy bien Súper enganchada Desde que empezó El programa Muchas gracias Stephanie Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Yo quiero contar Mi experiencia Porque Bueno Desde siempre Pues bueno Cuando estaba vivo Mi abuelito Nos comentaba Ciertas cosas Que le habían ocurrido En el transcurso De su vida Entonces Una de esas En una de esas Pues recuerdo Que estábamos viajando A Nos estábamos yendo En familia Cuando lamentablemente Se podía ¿No? Bueno Ahora ya obviamente No se puede hacer Todo eso Pero estábamos yendo A Lunaguaná En Cañete Lunaguaná Muy bien Para ser exacta Unos tíos Viven En la En la carretera Antes de llegar A la plaza De Lunaguaná Sí Está este pueblito Que se llama San Vicente San Vicente Entonces ahí nos quedábamos ¿No? Es una zona Donde a veces Cae Huayco Y todo eso Pero bueno Ya han podido Pues organizarse De tal manera Y vivir en lugares No tan No tan pegados A cuando cae Huayco ¿No? Pero bueno Y la cosa es que Este lugar Es obviamente Hay chacras Y hay lugares Muy vacíos Entonces mi abuelito Nos contaba Que cuando estaban A veces tomando Estaban reunidos En familia Como el baño Está fuera De la casa Él salía Pues a A mencionar Y bueno Después regresaban Entonces estaban En ese plan ¿No? En otro momento Salía mi papá O mi tío Etcétera ¿No? Los tíos que vivían ahí Una de esas Sale mi abuelito Y no regresa Entonces todos Preocupados Caramba Que dónde se ha ido No, pero estaba Mareadito O estaba sano Claro Pero él no estaba Tan mareado Y de hecho Cuando regresó Después de varias horas Empezó a decir ¿Horas? Son, claro Aproximadamente Tres horas ¿No? Tres horas Entonces empezó A contar Que su compadre O sea Mi otro tío Lo estaba llevando Al río Pero lo curioso Era que mi tío Estaba descansando ¿Cómo descansando? Ah, estaba durmiendo Estaba durmiendo En la casa O sea Él nunca había salido ¿No? O sea Él estuvo Conversando Estuvo en familia Pero después Ya se fue a dormir Entonces Lo que contaba Mi abuelito Ya al día siguiente En el desayuno Era que mi tío Lo estaba llevando Hacia el río Ya Pero Pero cuando llegó al río Y al verse Que podía caer Ajá Él vio a un hombrecito Con un sombrero Entonces mi tía Que vive ahí Que le decíamos Mi tía negra Ajá Nos comentaba Que allá hay duendes Y normalmente Los duendes Suelen Converterse En las personas Ajá O como un disfraz ¿No? Como un disfraz Se toman La apariencia De una persona Conocida Exactamente Entonces que no era La primera vez Que habían Algunos vecinos De las otras chacras Que también Habían visto Y les había ocurrido Algo así Entonces sabían Que No tenía que estar Tanto tiempo Digamos En lugares oscuros Claro Pero cuál era la intención De llevar a las personas Entiendo que era El río Lunaguaná Que es conocido Por el tema Del canotaje Por ejemplo Por lo tanto Es un río Pues que Caudaloso No Caudaloso Sino que tiene Esta corriente Un poco Este Movida Yo te cuento Yo me he caído ahí Haciendo Haciendo Canotaje En una oportunidad Me he caído Y bueno Y es una anécdota Que le contaré En otra oportunidad Y casi Bueno me salvé De una buena Pero Nadando Y todo Pero ¿Qué pasó? O sea ¿Por qué Estos duendes Llevarían a tu abuelito Hasta el río? ¿Con qué intenciones? Y al final ¿Cómo salió de ahí? A ver Estamos con Estefani ¿Estás ahí? Sí Sí, sí Aquí estoy Aquí estoy Disculpa Lo que pasa es que se marca Y lo que normalmente No nos estaba contando Mi tía Porque en ese lugar No es la primera vez Que pasan Por ejemplo Esta fue una anécdota Con mi abuelito Pero En otro momento En la misma carretera Nos contaron Que Como a la una O dos de la mañana Pasaban como caballos Arrastrando cadenas Ya Entonces Igual Eran anécdotas Que ellos Pues para ellos Era normal ¿No? Porque ya Escuchaban cosas Pues Porque a veces No saben Que es porque De repente Algunas personas Salgan en accidentes De tránsito Obviamente O O en el caso Por ejemplo De este duendera Porque hay Algunos árboles Claro A veces dicen Que lo llevan Para perderlos ¿No? Probablemente Para perderlo O lo que yo He escuchado Por lo que Más o menos Han contado Algunos familiares Y amigos También Y que el tema Con los duendes Era porque Desean pues Quedarse con el alma De otras personas ¿No? Sí, sí, sí Entonces Igual Es una anécdota Que nos contó Bueno Mi abuelito Y ya quedó Bueno Y mi abuelita Tiene varias Y me dice Que no es la primera vez Entonces Seguramente Bueno Yo digo una cosa Este Sí, yo digo una cosa Estefany Este tema De duendes Es que se llevan A personas Tomando la apariencia De ellas Es muy común Y a veces Hay personajes Como por ejemplo En la selva Del famoso Chuyachaki ¿No? Hablan que es el espíritu De la selva Que se adopta La apariencia De una persona Y se la lleva No al río En este caso El río Luna Buena Si no se lo lleva Al interior De la selva Para perderlos Y luego Se aparecen Y las personas Quedan atrapadas En este Infierno verde Como quien diría Y se pierden Y hasta Podríamos pasar Otras cosas Muy bien Muy bien Estefany Ok Muchas gracias Gracias por compartir Tu historia Con nosotros Un fuerte abrazo Bien Queridos amigos Quiero comentarles Los temas que tenemos El día de mañana El primer tema Es un tema muy interesante ¿No? Poe Plissen De los Estados Unidos Cornuales en Francia Chernobyl en Rusia Son lugares Donde decenas de testigos Han visto A este monstruoso ser Asociado a terribles Tragedias Nos referimos A las personas Que saben Todos estos temas De lo oculto Y lo desconocido Al tema Del Mothman El famoso Mothman O hombre polilla ¿No? Del cual Se inmortalizó Con las investigaciones Del norteamericano John Kill ¿No? Cuando en la localidad Poe Plissen En la década De los 60 Apareció Este extraño ser Que como digo Ha sido visto En diferentes lugares Bueno Queridos amigos Quiero decirles De que Tenemos un testimonio De Que aparentemente En Ica Unidades de serenazgo Unidades de serenazgo A quienes vieron Que es lo que vieron Que es lo que pasó Esa noche Es el segundo tema Que vamos a tratar El día de mañana La noche La jarjacha Aparece Personaje legendario En calles de Ica Esos son los dos temas Que vamos a tratar El día de mañana No se olviden No se pierdan El programa El Mothman O hombre polilla En el Perú Y La noche La jarjacha Soy Antonio Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Hasta el día de mañana Dios mediante Los espero Chao No estamos solos No estamos solos No estamos solos No estamos solos